Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡No! ¡Párenme ese mapache! ¡Párenlo! ¡Párenlo una vez! ¡Párenlo para ellos, chicos! ¡Ven! ¡Es comida! ¡Nos están robando de nuevo! ¡Que no nos quieren más rápidos! ¡Baja de quejarte! ¡Que nos están robando! ¡Asqueroso mapache de infierno! ¡Que hemos visto! ¡Que hemos visto! ¡Vas a quedar aclapado! ¡Irás a la cárcel después de tu último robo! ¡No podrás escapar! ¡Te hemos visto! ¡Y ahora te atraparemos! ¡No puedes escapar! ¡Aaah! ¡Que asco de mapache! ¡Ha convertido a Ángela en Estatua de Oro! ¡Esto es una terrible noticia! ¡Ángela no se va a poder mover! ¡No se va a poder mover durante este capítulo! ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! Antes de seguir con este vídeo, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos y déjame un like. ¡Y si no lo haces, me voy a enfadar mucho! ¡Hablo ya! ¡Oh, no! ¡Ese mapache malvado ha convertido a Ángela en Estatua de Oro! ¡No la tenía jurada! ¡Siempre tiene una serena venga! ¡Aaah! ¡Que rabia! ¡Que rabia tengo! ¡Han convertido a mi nadie en Estatua de Oro! ¡Bray! ¡Está muy enfadado! ¡Bray! ¡Está muy enfadado! ¡Ese mapache había dejado un partido malvado! ¡Y Ángela Picado se ha convertido en Estatua de Oro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me cogí la furia! ¡Lo vas a pagar muy caro, buen marco! ¡Muelve a por ti! ¡Y te voy a capturar! ¡Nunca vas a poder salir de la casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hemos atrapado a Ruy en mapache! ¡Al fin lo hemos vencido! ¡Lo hemos vencido! ¡Ahora sí! ¡Ya no volverás nunca más! ¡Está muerto! ¡Está atrapado! ¡Lo hemos conseguido, chicos! ¡Esta ha sido una victoria para la patrulla de Taiki Toon! ¡Estoy muy orgulloso de todos vosotros! ¡Bray! ¡Está muy orgulloso de todos! ¡Os quiere mucho! ¡Os quiero! ¡Os quiero! ¡Os quiero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos capturado a Fira Fumato! ¡Ya no volverás al tanto nunca más! ¡Lo hemos atrapado, chicos! ¡La pintura de la patrulla de Taiki Toon! ¡Así es, ven! ¡Yo también estoy muy orgulloso de todos vosotros! ¡Habéis trabajado como un equipo y hemos conseguido capturar a ese malvado mapache! ¡Lo hemos hecho, chicos! ¡Era una misión muy difícil! ¡Pero la habéis conseguido! ¡Después de ser atrapado, Warwarkon pasará 10 años en la cárcel! ¡Ha sido condenado a 10 años de cárcel! ¡Ya no podrán llevarnos nunca más! ¡Estará mucho tiempo matido en la cárcel! ¡La amistad, la paz y el amor han llegado de nuevo a la casa de Taiki Toon! ¡Habéis conseguido la cárcel! ¡Está atrapado, chicos! ¡Ahora sí podemos disfrutar de un día de paz y felicidad! ¡Guau! ¡Guau! ¡Fíjate, Kat! ¡Ha aparecido un cohete de arena! ¡Justo al lado del cohete de la nueva actualización espacial! ¡Esto significa que la paz ya ha llegado a la casa de Taiki Toon! ¡Así es, Hank! ¡Warpon ha sido arrestado! ¡Ha sido un cárcelado! ¡Y pasará sus días en prisión! ¡La paz ha llegado a la casa de Taiki Toon! ¡Ahora podemos comprar todos los alimentos de la actualización para comer! ¡Vamos a ello! ¡Eso es genial! ¡Vaya! ¡Parece que tenemos dinero! ¡Con el atraco que le hemos hecho a Red Racco le hemos quitado todo el dinero! ¡De esta manera los chicos podrán disfrutar de todas las comidas! ¡Genial! ¡Voy a comer junto a mi amigo Ginger! ¡Espero que no me quiten la comida! ¡Ginger! ¡No me quites la comida! ¡Yo voy a comer todas las nuevas comidas! ¡Ten cuidado, Hank! ¡Ten cuidado! ¡Está muy bien que invites a tu amigo Ginger! ¡Pero tienes que invitar a toda la casa! ¡Si no se van a enfadar contigo! ¡Ya verás cómo se enteren! ¡Deben estar durmiendo! ¡Y les estás quitando todos los alimentos! ¡Qué buenas están las hamburguesas! ¡Es lo que más me gusta! ¡Las hamburguesas espaciales! ¡También me ha encantado mucho el bizcocho! ¡Está buenísimo! ¡Y la galletita de helado! ¡Qué rica está! ¡Me alegra mucho, Hank! ¡Me alegra mucho que te gusten todos los nuevos alimentos de la nueva actualización! ¡Ahora, si os parece, vamos a hacer todos los viajes que tenemos! ¡Tenemos casi 11 viajes, chicos! ¡Esto significa que vamos a tener muchos objetos! ¡Chicos! ¡Ahora está! ¡Ha llegado la hora de hacer todas las compras! ¡Tenemos muchos viajes tras de Zera, Nueva Metcom! ¡Hemos conseguido casi 10 viajes! ¡Nos van a tocar muchos regalos! ¡Vamos a ver si tenemos suerte, Hank! ¡Vamos a ver si los creadores de Unfish 7 nos dan un poco de suerte ¡Nos dan unos buenos combos legendarios! ¡Necesitamos paquetes dorados, chicos! ¡Es lo más importante! ¡Son los combos que me faltan! ¡Kat! ¡Es pa' vida! ¡Vete a recogerlo todas las compras que vamos haciendo! ¡Nos vamos a comprar muchos combos! ¡Vamos a tener para poder completar el album! ¡Pank! ¡No te preocupes! ¡Tengo muchas cajas para pedir todas las compras que hacéis! ¡Así que no te preocupes! ¡Estoy totalmente preparado! ¡Y además es que me va a tocar pagar! ¡Me va a tocar pagar! ¡Ya lo veo! ¡Menos mal que esta vez sí tenemos dinero! ¡Algo nos ha dejado de atraco a buen hueco! ¿Sabes una cosa, Hank? ¡Yo una vez fui al supermercado! ¡Y empecé a comprar, 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 comprar! ¡Y al final me quedé sin dinero! ¡Y claro! ¡Como ahora no tengo dinero! ¡Pero tú puedes pagarlo todo! ¡Por favor, paro! ¡No lo voy a pagar todo! ¡Lo vamos a pagar a medias! ¡Lo vamos a pagar a medias entre todos! ¡Y hombre, Hank! ¡Si tú vas al supermercado y te lo compras todo! ¡Pues es normal! ¡Te vas a quedar sin dinero! ¡Eso no se puede hacer! ¡Venga, hombre! ¡Paga algo! ¡Páganos estos viajes! ¡Que no tenemos dinero! ¡Somos pobres! ¡Pero tú no puedes pagar algo! ¡No, Hank! ¡Me queda un poco dinero! ¡Pero todavía me lo quitasteis todo! ¡Acuérdate! ¡Que me quitasteis todo! ¡Y para encima nos estafó Sonic! ¡Me habéis quitado dinero y nos estafó Sonic! ¡Y ahora tengo que pagaros todo lo que estáis comprando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yúdate, Hank! ¡Yúdate! ¡Nos has pagado estos 11 viajes! ¡Ha sido genial! ¡Ahora tenemos mucho dinero para comprar comidas! ¡Y tenemos muchos paquetes de comer para mí! ¡Eso es mentira, Hank! ¡Yo no te he pagado nada! ¡Me has quitado dinero! ¡Me he mirado la tarjeta bancaria y ya le estamos pagando todo! ¡Me lo has quitado y para encima de eso es que yo te lo he pagado! ¡Qué mentiroso eres, Hank! ¡Oye, déjame quitarme ya dinero! ¡Wow, chicos! ¡Me hemos juntado casi 9 dinas monedas! ¡Hacía mucho tiempo que no teníamos tanto dinero! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Soy Hank! ¡Y soy muy rico! ¡Se lo hemos quitado a buen récon! ¡Hank! ¡Se lo hemos quitado a buen récon! ¡No digas que eres rico porque tú eres pobre! ¡El único rico que hay aquí es Ginger! ¡Que tiene una montaña de dinero y nunca suelta nada! ¡Es un taqueño! ¡Déjame a mí que... ¡Déjame a mí abrir tus paquetes! ¡Puedo intentar completar el álbum de Kamos! ¡Ya sabéis que los álbumes de Kamos siempre nos dan objetos especiales! ¡Normalmente no solemos tener mucha suerte, Hank! ¡Vamos a ver si esta vez tenemos un poquito más de suerte! ¡De momento, como veis, todos duplicados, chicos! ¡Duplicado, duplicado... ¡Aquí uno nuevo! ¡No, este tiene buena pinta! ¡Tiene buena pinta, Hank! ¡Ya empezamos con los duplicados! ¡Ya empezamos! ¡Y ya sabéis que esto le enfada mucho a Tom! ¡La última vez empezó a insultar a sus creadores! ¡Y yo le dije, pero Tom, ¿qué haces? ¡Que te van a eliminar! ¡Por favor, no empiecen con esas cosas! ¡No empiecen con esas cosas! ¡Tranquillítense un poco! ¡A ver si vamos a tener problemas con los creadores! ¡No queremos eso, chicos! ¡Tranquillítense un poco, Hank! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me puedo contener! ¡Yo también me estoy enfadando! ¡Solo tocan duplicados! ¡Aaah! ¡Que te van a castigar los creadores! ¡Y como te eliminen del juego, vas a desaparecer por completo! ¡Ya no tendrás nada con Becca! ¡Y si quieres casarte con ella, pues tendrás que esperar un poco, Hank! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Me calmaré! ¡Me calmaré! ¡Me tranquilizaré! ¡Pero es que madre mía! ¡Solo tocan duplicados! ¡Me siento atajado! ¡Todo mal! ¡En el momento que te he dicho lo de Becca, bien que te has tranquilizado, Hank! ¡Claro! ¡Quieres casarte con tu novia! ¡Pues estate más tranquilo! ¡Que dentro de poco tendremos vuestra boda! ¡Seguramente lo vamos a planificar todos juntos! ¡Después de toda la misión que hemos hecho con wefesos! ¡Ahora vamos a abrir todos los paquetes de camos! ¡Y no los toquen ya sin ninguno nuevo! ¡Madre mía! ¡Me estoy apagando mucho! ¡De momento tenemos muy pocos nuevos, chicos! ¡Pero algo tenemos, eh! ¡Algo tenemos! ¡No ha ido tan mal la cosa, chicos! ¡No ha ido tan mal como dice Hank! ¡Algo tenemos! ¡Bien, chicos! ¡Vamos a mirar el lado positivo! ¡Tenemos todos para completar alguna foto! ¡Algún objeto nos va a tocar! ¡Así es, Hank! ¡Si vamos completando alguna foto del álbum, siempre nos va a dar algún premio! ¡Así que dentro de lo malo, ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí está! ¡Os lo dije! ¡Tenemos el palacio para la pijamada, Hank! ¡Aquí es donde vas a pasar todas las noches! ¡No puede ser! ¡Esto es genial! ¡Hemos conseguido el palacio para la pijamada! ¡Ahí podemos dormir! ¡Tengo la decoración de la casa! ¡Esto es muy emocionado, chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡No ha estado mal, chicos! ¡También hemos conseguido el paraíso de los videojuegos! ¡Esto es genial! ¡Y el armario de lujo! ¡Y la alfombra blanda! ¡Todo está genial, chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡En esta nueva actualización hemos atrapado a Red Rackle! ¡Lo hemos metido de cárcel! ¡Espero que os haya gustado! ¡Nos vemos aquí, en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete y dejame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete y dejame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cuál es con esta rueda todo el nuevo en la casa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ya se da la policía! ¡Maldito mapache de infierno! ¡Otra vez no se está mal atentado! ¡No puede ser! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Se lleva mis caramelos! ¡Se lleva mis caramelos otra vez! ¡Maldición! ¡Me has robado los caramelos! ¡Ahora solo podemos pagar el pase premium! ¡Paga, tacaño! ¡Paga, tacaño, Gat Gameplays! ¡Paga! ¡Gato, tacaño, paga! ¡Me has robado dinero a Gat Gameplays! ¡Puedo pagar el pase premium! ¡Es genial! ¡Bravo, Ginger! ¡Has pagado el pase premium con el dinero de ese gato, tacaño! ¡Ahora podremos buscar a buen Wagon! ¡Y recuperaré mis caramelos de fresa! ¡Ven, está muy enfadado! ¡Ven, me enfadado! ¡Muy enfadado! ¡Estáis muy locos! ¡Lo habéis robado dinero a Cacampus para comprar el pase premium! ¡Es genial! ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! ¡Antes de seguir con este vídeo, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos y déjame un like! ¡Y si no lo haces, me voy a enfadar mucho! ¡Hablo ya! ¡Eso es genial! ¡Ahora podemos capturar a buen Wagon! ¡Eso es genial! ¡Qué bueno! ¡Tendremos muchos helados! ¡Y tendremos muchos pasteles de gominola! ¡Y también nos tendremos nuevas decoraciones para la casa! ¡Y todo con el dinero de ese maldito gato, tacaño, tacaño! ¡Eso es genial! ¡Oh, no! ¡Maldita sea! ¡Ya llegó el asqueroso, pulgoso gato también, tacaño! ¡Dios mío! ¡Ya lo tenemos aquí, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡No puede ser, Tom! ¡Os habéis gastado todo el dinero de la comida! ¡Os lo habéis gastado todo en el pase premium! ¡Estáis locos! ¡Yo no he sido, Kat! ¡Yo no he sido! ¡A mí no me castigues! ¡Ha sido Ginger! ¡Que ha robado dinero! ¡Y hemos comprado el pase premium! ¡Me da igual quién haya sido! ¡Voy a castigar a todos! ¡Me habéis quitado el dinero de la comida para compraros el pase premium! ¡Estáis locos, chicos! ¡Y ahora qué comemos hoy! ¡¿Qué comemos?! ¡Mira el lado bueno, Kat! ¡No tenemos dinero para comer! ¡Pero al menos tenemos toda la decoración de la casa! ¡Y vamos a poder capturar a buen Wagon! ¡Ya, pero de eso nos morimos de hambre, Tom! ¡Teníamos que comprar comida! ¡Veo que al menos estéis consiguiendo hamburguesas! ¡Algo salgo, chicos! ¡Algo salgo! ¡Y ahora, ahora! ¡Vale, vamos a ir consiguiendo todos los objetos con todas las ruedas que hemos tirado! ¡Hemos conseguido todos los puertos para capturar a buen Wagon! ¡Vamos! ¡Bueno, Tom! ¡Habéis conseguido 50 monedas! ¡50 monedas! ¡Bueno! ¡Y también tenemos 500 viajes y el traje espacial! ¡Oye, pues no está nada mal, Tom, eh! ¡Fíjate, Kat! ¡Este es el traje espacial! ¡Y ahí hemos capturado ya! ¡No es Wagon! ¡Le hemos quitado todos los objetos! ¡Lo tenemos todo! ¡Oye, Tom! ¡Me habéis quitado el dinero! ¡Pero lo hemos recuperado! ¡Hemos quitado todos los objetos a Red Wagon! ¡Lo hemos quitado todos, chicos! ¡Al fin lo hemos capturado! ¡Masqueroso mapache! ¡Te hemos quitado toda la bolsa de tus objetos! ¡No estás muerto! ¡Te hemos capturado! ¡La patrulla de taquintura ha vencido! ¡Eso ha sido muy bueno, Tom! ¡Hemos capturado ya a Red Wagon! ¡Le hemos quitado todos los objetos y hemos pasado esta nueva actualización, chicos! ¡Con el pase premium hemos obtenido nuevas recompensas! ¡Pero bueno! ¡Ahora no tenemos nada para comer! ¡Es hora de hacer la tarea para los chicos, Kat! ¡Vamos a llevarles al médico! ¡Parece que alguno está malo! ¡Tenemos que ayudarles! ¡Se han vuelto muy enfermos en esta misión para capturar a Red Wagon! ¡Sí! ¡Parece que Ben está malo, Tom! ¡Parece que está muy malo! ¡Le voy a pasar al aspirador! ¡Son Ben y Beca! ¡Tenemos que curarles, chicos! ¡Beca también está malo! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¡Tenemos que curar a Beca, por favor! ¡A qué asco, Hank! ¡Hueves fatal! ¡Más yate una vez! ¡Qué asco! ¿Qué le pasó a Hank? ¡Estaba muy sucio! ¡Había que limpiarlo, Tom! ¡Vamos a curar a Beca! ¡Pobrecita! ¡Tiene un moco verde! ¡Vamos a ayudarla! ¡Rubo, chicos! ¡Rubo! ¡Hemos podido curar a Beca! ¡La conejita siempre estará bien! ¡No es mal que hemos podido curar a Hank! ¡Está curada Beca! ¡Está curada, chicos! Estas han sido las secuencias de la pelea contra Red Wagon! ¡Y ahora vamos a completar! ¡Intenté completar el álbum de espacial! ¡Y para ello vamos a abrir los paquetes de comos que le hemos robado al malvado! ¡Es hora de abrir los paquetes de comos que le hemos robado a Red Wagon! ¡Seguro que tiene muchos comos vegetarios! ¡Con esto podemos conseguir toda la decoración de la casa nueva! ¡Genial! ¡Con la piscina cohetes y las tomando! ¡Sí, tiene todos nuevos, pero nos ha tocado todo duplicado, Tom! ¡Todo duplicado! ¡Todo duplicado! ¡Una vez más! ¡Estamos sacando montones de paquetes de comos y solo nos tocan duplicados! ¡¿Pero qué es esto?! ¡Seg, por favor! ¡Kat! ¡Lado un poco más de dinero! ¡Quiero comprar más comos! ¡Lado dinero! ¡Que seguro que estás formado! ¡Ahora es un gato y eres un paquetes de comos! ¡Lado dinero, Tom! ¡¿Pero qué dices, loco?! ¡Que no tengo duro! ¡No tenemos ni un duro, Tom! ¡No tenemos ni para comprar comida en la casa! ¡No tenemos monedas! ¡Y me estás pidiendo dinero para comos! ¡Pero a tú qué piensas, Tom! ¡Sí, él es un dinero para comprar! ¡Él es un dinero para comprar! ¡No podemos gastar dinero tampoco en estas cosas! ¡Hay cosas más importantes! ¡Y además un Fisienes nos tiene jodidos! ¡Nos tiene muy jodidos! ¡Ya lo sabes, Tom! ¡Ya lo sabes! ¡Que un Fisienes nos tiene fastidiados! ¡Y para encima todos quedamos duplicados! ¡Todos quedamos duplicados! ¡No nos toca ninguno bueno! ¡Ninguno de las personas! ¡Aquí no son Fisienes! ¡Estajadores! ¡Siempre le tocan los dos duplicados! ¡Estajadores! 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 ¡No insultes a Ophi! ¡No insultes a Ophi! ¡Que luego la atendí con nosotros! ¡Pórtate bien! ¡Son tus creadores y te pueden eliminar, Tom! ¡Te pueden eliminar! ¡Ten cuidado! ¡Estás muy loco, eh! ¡No nos ha tocado! ¡Pase, Tadio! ¡Y no nos ha servido de nada! ¡No nos ha tocado ninguno bueno! ¡Nada! ¡Nada! ¡Todo quedamos malo! ¡Todo quedamos duplicados! ¡Estajadores! ¡Estajadores! ¡Tom, no insultes! ¡No insultes! ¡Que luego nos vamos a tener... ¡Las vamos a tener tiesas con ellos! ¡Vamos a pegar los cromos, chicos! ¡Vamos a hacer aquí un visto de lo que está diciendo Tom! ¡Y vamos a pegar todos los cromos a ver si nos sale algo bueno! ¡Estás muy enfadado! ¡Estás muy enfadado! ¡Los voy a revelar a mis creadores dos y siete! ¡Siempre me dan cromos duplicados! ¡Y he comprado el pase propio! ¡Los hemos quedado sin comida! ¡Hoy no voy a comer con todo ellos! ¡Tom, cállate! ¡Cállate que te pueden eliminar! ¡Son tus creadores! ¡Te pueden eliminar! ¡No te rebeles contra ellos! ¡Tenemos que nos ha servido de esta foto! ¡Y nos han dado tres aspiradores y esto no me sirve para nada! ¡Aspiradores! ¡Pero si no necesitamos aspiradores! ¡A ver si me voy a enfadar yo también! ¡No necesito aspiradores! ¡Voy a intentar completar algún otro producto! ¡A ver si nos dan unas monedas para poder comprar la comida de hoy! ¡Necesitamos dinero, Tom! ¡Necesitamos dinero! ¡Ay, menos mal! ¡Bien! ¡Tú lo dije! ¡Tú lo dije! ¡80 monedas vamos a poder comer! ¡Menos mal! ¡Con esas 80 monedas vamos a poder comer! ¡Menos mal, Tom! ¡Menos mal que nos han dado algo docente! ¡Y ahora, ahora! ¡Pero lo primero que vamos a hacer con los chicos! ¡Será probar los trajes de estos lautanudos! ¡Estos trajes espaciales son estupendos! ¡Tienen buena pinta, Tom! ¡Vamos a ponerse a todos, chicos! ¡Como veis, ahí está Beca poniéndose su nuevo traje espacial! ¡Y ahora se lo voy a poner a Ben! ¡A ver qué tal le parece! ¿Tú crees que le queda bien, Tom? ¡Son unos trajes estacionados, chicos! ¡Fijaos qué guapos! ¡Le quedas estacionada también a Gingles! ¡Ya veo en mi beca! ¡Ya todo nos queda genial! ¡Son estupendos! ¡Me acabo de fijar que tú ya lo llevas puesto, Tom! ¡Ya lo llevas puesto! ¡Qué bien te queda, Tom! ¡Con eso vas a poder viajar al espacio! ¡Serás el primer gato que viaja a la luna! ¡Con este traje espacial voy a poder viajar a la luna! ¡Seré el primer gato que llegue a la luna! ¡Conquistaré a la luna! ¡Solo el locón gato del universo! ¡Pero vas a ir tú sola a la luna, Tom! ¡Eso es muy peligroso! ¡Y más para un gato como tú! ¡Que además eres un poco miedica! ¡Como te lleves a Ben! ¡Ese también sí que tiene miedo a las alturas! ¡Ten mucho cuidado, Tom! ¡Imaginaros! ¡Vamos a soñar por un momento! ¡El gato Tom conquista a la luna! ¡El primer gato que llega a la luna! ¡Ese será el sueño que tendré hoy! ¡Cuando me vaya a dormir! ¡Será genial! ¡Hombre! ¡Como sueño está bastante bien! ¡Pero yo sinceramente no te veo, Tom! ¡No te veo en la luna! ¡Estoy muy emocionado! ¡Voy a viajar a la luna! ¡Sí! Bueno, vamos a dejar aquí a Tom durmiendo Se va a marchar a la luna En este sueño de My Talking To Friends Y nos vemos aquí En Cat Gameplays En nuevos vídeos ¡Un saludo amigos! ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete Suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete y dejame un like Suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Alerta! ¡Alerta a la casa! ¡Lavones! ¡Nos están robando Facebook! ¡Están robando todos los locadores de la casa! ¡Alerta! ¡Patrulla de My Talking Toon! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Alerta a la casa! ¡Alerta! ¡No escuchan! ¡No escuchan! ¡Ginger! ¡Ángela! ¡Hank! ¡Incluso tú Tom! ¡Estás despistado! ¡No os dais cuenta! ¡Nos están robando la casa! ¡Pónganse firmes pa' tuya! ¡Pónganse firmes pa' tuya! ¡Pónganse firmes pa' tuya a Takitun! ¡Han más con esta duda a todos los locadores de la casa! ¡Ya no nos quita por él! ¡Tenemos que recuperar los locadores! ¡Nos han quitado los locadores chicos! ¡Nos han quitado el locador mágico que habíamos conseguido en el juego! ¡Y ahora nos han quitado todo! ¡No podemos acabar con todos esos mapaches! ¡Vamos a recuperar los locadores de la casa! ¡Ey! 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 ¡Espera! Antes de seguir con este vídeo no olvides suscribirte al canal ¡Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos! ¡Y déjame un like! ¡Y si no lo haces! ¡Me voy a enfadar mucho! ¡Hablo ya! ¡Al lado! ¿Qué nos dará los poderes necesarios para acabar con esos mapaches asquerosos? ¡Esto lo puedes ver chicos! ¡Es una terrible noticia! ¡Vamos a acabar con todos en la piscina! ¡Mataremos a esos mapaches! ¡Vamos Tom! ¡Tenemos que tirarlos a todos fuera! ¡Es la única manera que podemos recuperar nuestro flotador mágico! ¡Tira ese mapache bien! ¡Hemos ganado la primera ronda pero aún nos queda mucho! ¡Tenemos de vencer en todas estas pantallas! ¡Debemos de vencer a los mapaches para recuperar nuestro flotador! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos con la segunda pantalla chicos! ¡Tenemos 10 jugadores! ¡Tenemos que tirarlos todos fuera de la piscina! ¡Nuestros amigos también están luchando contra esos mapaches asquerosos! ¡Tenemos que acabar con ellos! ¡Vamos! ¡Vamos Patrulla! ¡Tiremos a esos mapaches por la bomba! ¡Vamos a tirarlos fuera de la piscina! ¡Vamos! ¡No olvidéis que los gran macos son los más malos de Tanking Toon! ¡Esos mapaches son ladrones! ¡Y además están comandados por el jefe mapache! ¡Tenemos que intentar conseguir de nuevo el flotador! ¡Es muy importante chicos! ¡Todos los poderes mágicos que me va tocando la piscina iré matando a esos mapaches! ¡Uno tras uno irá cayendo fuera de la piscina! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a conseguir de nuevo el flotador! ¡No hemos podido conseguir la exterior pantalla pero vamos a intentarlo ahora chicos! ¡Vamos a intentar Beca! ¡No me golpees que yo soy de tu equipo! ¡No me golpees Beca! ¡Vamos Kat! ¡Vamos Kat! ¡No le duro! ¡No le muy duro! ¡Tiremos esos mapaches fuera! ¡No puedo Tom! ¡Beca me está golpeando! ¡Se ha debido desorientar! ¡Beca tenemos que ir a por los mapaches! ¡Ángela! ¿Me está golpeando? ¡Ángela! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Eso te está bien! ¡Podemos hacerlo! ¡Podemos hacerlo! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos a tirar esos mapaches fuera de la piscina! ¡Que nos devuelvan lo nuestro! ¡Revolvamos nuestro flotador! ¡Estamos en la piscina con forma de pato chicos! ¡Vamos a intentarlo de nuevo! ¡Vamos a ponerse el mapache fuera! ¡Fuera mapache! ¡Bien Ángela! ¡Tú también fuera! ¡Lo siento mamíos pero tengo que tirarte fuera! ¡Vamos con... ¡Revolvamos nuestro flotador! ¡Revolvamos nuestro flotador! ¡Estoy alto ya! ¡Estoy cansado de ladrones! ¡Revolvamos nuestro! ¡Hemos ganado Tom! ¡Hemos ganado! ¡Y ahora entramos en la última ronda chicos! ¡Si ganamos esta conseguimos de nuevo el flotador que nos ha quitado Red Racco! ¡Vamos a por él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un último esfuerzo para tuya de tranquilo! ¡Matemos esos mapaches! ¡No lo queda nada! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a por él! ¡Ahí está fuera! ¡Vamos! ¡Hemos tirado a uno! ¡Vamos a por el segundo Tom! ¡Vamos a por el segundo! ¡Vamos a por el segundo! ¡Fuera! ¡No, no! ¡Vení se ha caído fuera! ¡Cuidado Beca! ¡Nos está golpeando Beca! ¡Quiere ganar! ¡Bueno! ¡La patrulla de la patrulla de Taquitún ha vencido! ¡Y aquí tenemos al flotador! ¡Lo hemos recuperado chicos! ¡Roy Rackle nos lo había quitado! ¡Pero hemos devuelto al flotador a la piscina! ¡Para que Beca! ¡Tenemos consecuencias! ¡Agua a la patrulla con todos los mapaches! ¡Vamos a ayudarla! ¡Vamos a ayudarla! ¡Médico! ¡Tenemos consecuencias Tom! ¡Beca se ha puesto bien mala! ¡Ha tragado demasiado agua a la piscina! ¡Pobre Beca! ¡Se encuentra bien mal! ¡Pero no quiere que le perdamos una inyección Tom! ¡No te preocupes! ¡Ha merecido la pena! ¡Hemos recuperado al flotador que nos había robado Rackle! ¡Y tú te has curado! ¡Ha sensacionado todo! ¡Beca se ha curado! ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado chicos! ¡Ha funcionado! ¡Al menos se ha curado Beca que estaba muy mala chicos! ¡Había tragado demasiado agua a la piscina! ¡Beca también se ha comportado como un auténtico valiente! ¡Va a esperarnos a Pache una y otra vez cuando estaba en la piscina! ¡Y ahora te mereces un buen almuerzo Bec! ¡Pero Bec ya lo conocemos! ¡Sabemos que es muy valiente! ¡Bec se enfrenta a todos! ¡Eso sí tiene una bondad absoluta! ¡Es muy buena John Bec! ¡Matición! ¡Me se ha convertido en un globo! ¡Y va a explotar el culo con un pelo! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Y ahora se va a tirar un pelo Bec! ¡Eso ha sido bien gracioso Bec! ¡Se ha tirado un pelo y ha explotado! ¡Eso ha sido bien divertido Bec! ¿Cómo lo has hecho? ¡Ha sido con un batido mágico! ¡Te voy a dar unos kiwis! ¡Vamos a hacer los viajes diarios! ¡No has desagrado que decimos el mapache! ¡Tenemos dinero! ¡Podemos hacer compras chicos! ¡Vaya Tom! ¡No sabía que habíamos cogido también dinero! ¡Lo has quitado todo el dinero el mapache! ¡Eso es sensacional! ¡Lo has dejado sin el flotador y para encima lo has quitado el dinero! ¡Bravo! ¡Tenemos un nuevo piano! ¡El piano de los animales! ¡Con todos los sonidos! ¡Eso es todo tu día! ¡Qué bueno! ¡No teníamos ese piano! ¡Parece que hace sonidos de animales! ¡Debe ser sensacional! ¡Tenemos que probarlo Tom! También nos han dado unos paquetes de cromos que yo sinceramente ¿Para qué me das paquetes de cromos? ¡Si ya hemos completado el album! ¡Ya lo tenemos todo! ¡Tom! ¿Para qué me sirven ahora los cromos? ¡Estoy bien emocionado Cap! ¡Estoy bien emocionado! ¡Hoy es un buen día! ¡Hemos recuperado el flotador que nos había robado! ¡Y además ya hemos quitado todas las monedas! ¡Ja ja ja ja! ¡Viva la patrulla de Taki y Tom! Bueno Tom Ya que tenemos los cromos ¡Vamos a verlos! ¡Vamos a ver estos cromos chicos! Pero como veis claro me van a tocar todos duplicados porque ya los tengo todos ¡Tenemos todo el álbum! ¡Fijaos chicos! ¡Fijaos! ¡Ya hemos completado todos los álbumes! ¡Esto es muy emocionante! ¡Los hemos pasado todo el juego! ¡Así es Tom! ¡Tenemos todo el álbum completado! ¡Hemos completado todo el juego chicos! ¡Y hoy he conseguido recuperar el flotador que nos había quitado Royal Raccoon! ¡Lo hemos conseguido chicos! ¡Y ahora como cada día vamos a cuidar a nuestra mascota favorita! ¡A nuestro Pou! ¡Que como ya sabéis casi siempre está malo! ¡No sé que te pasa Pou! ¡Porque esto es malo! ¿Qué le vamos a dar hoy a Pou? ¡Para que se recupere! ¡Para que esté bien de salud! ¡Le vamos a dar unas gambas! ¡Y le vamos a dar unas sardinas chicos! ¡Hoy tenemos que poner un poco a dieta a Pou! ¡Y le vamos a dar un poco de pescadito! ¡Comida sana chicos! ¡También un poco de marisco! ¡Ya sabéis que Pou tiene un paladar un poco exquisito! ¡Vamos a limpiar un poco a Pou! ¡El objetivo ya sabéis que es intentar que lleguemos al nivel 100 en Pou! ¡Cosa que yo no he visto nunca! ¡Pero ahí seguimos día tras día jugando a Pou! ¡Siempre jugando con Talking Toon chaval! ¡Ya sabéis que es el amigo de la casa! ¡Uno de los amigos inseparables de los Talking Toon Pou! ¡Y lo quieren mucho a Pou! ¡Lo quieren mucho! ¡Y ahí estamos con la pelotita de Pou! ¡Que le encanta! ¡Pou! ¡La pelotita hace que Pou se vuelva mucho más contento! ¡Fijaos como le cambia la cara! ¡Es su juguete favorito chicos! ¡Todos los días estamos jugando con Pou! ¡Y ahora chicos lo voy a llevar un poco! ¡Lo vamos a llegar afuera! ¡Y le voy a tirar unos tiros! ¡Para que adelgace chicos! ¡Necesitamos que Pou también adelgace! ¡Si no! ¡Va a estar todo el tiempo durmiendo! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo! ¡Nos vemos aquí! ¡En Cat Game Plays! ¡En nuevos vídeos! ¡Os saludos amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡A Cat Game Plays! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete! ¡A Cat Game Plays! Suscríbete Aleta, aleta Patrullata que tú tu te ves Los monstruos están trabajando en la casa Los monstruos Los monstruos Los monstruos Los monstruos Los están robando los caramelos Se está llevando sus caramelos en la bolsa Cójale, cójale Maldito monstruos Los están robando todo Los están robando todo Para la gente de la casa ¡Párenos de papás! ¡Acártelo! ¡Acártelo! ¡Ahhh! ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Se están llevando los caramelos! ¡Se están llevando mis caramelos de fresa! ¡Párenle! ¡Párenle! ¡No te escaparás, mi guantos! ¡Cuál era por ti! ¡Te escaparé y acabarás en la casa! ¡La partida de Tarkin Tumbo va contigo! ¡Te cojeremos! ¡Paldito ladrón! ¡Se han llevado mis caramelos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué tristeza! ¡Ahhh! ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! ¡Antes de seguir con este vídeo, no olvides suscribirte al canal! ¡Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos! ¡Y déjame un like! ¡Y si no lo haces, me voy a enfadar mucho! ¡Hablo ya! ¡No puede ser! ¡Ladrones! 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 ¡Ahora ven! ¡Se pasarán el día llorando! ¡Son sus caramelos favoritos! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Me he quedado sin caramelos! ¡No tengo caramelos! ¡Quiero llorar! ¡No te preocupes, Ben! ¡Yo te compraré nuevos caramelos! ¡Lo vas a pagar muy caro! ¡Muy rato! ¡Te voy a pegar la nueva pregunta! ¡Ben vaya por ti! ¡Ben está muy enfadado! ¡Muy enfadado! ¡Ben muy enfadado! ¡Sus caramelos no se tocan! ¡Ben! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo amigo! ¡Vamos a recuperar tus caramelos! ¡Kat! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Así es, Ben! ¡Vamos a ayudar a Ben a recuperar sus caramelos! ¡Y como veis, tenemos aquí la ruleta del mapache Roy Raccoon! ¡Tenemos que recuperar todo lo que nos ha quitado! ¡Entre ellos nos ha quitado los caramelos de Ben! ¡Y está muy enfadado! ¡Vengaos! ¡Gracias a la ruleta hemos conseguido recuperar el unicornio que nos había robado el mapache malvado Roy Raccoon! ¡Hemos tenido mucha suerte, Beca! ¡Hemos recuperado el unicornio! ¡El unicornio ya sabéis que en la casa tiene poderes mágicos, chicos! ¡Así que es muy probable que recupera alguno de los objetos gracias al poder mágico del unicornio! ¡Eso es muy bueno! ¡El unicornio traerá poderes mágicos a la casa! ¡Y es muy probable que consigamos paquetes de cromos con el unicornio! ¡Es genial! ¡Es uno de mis animales favoritos! Bueno, Beca, vamos a esperar un poco. Lo primero es que los chicos hagan sus necesidades. Y ahora iremos a la compra. Es importante, chicos. Tenemos que hacer los viajes para recuperar todos los objetos que nos han quitado. ¡Chicos! ¡Debemos ir a la zona de compras! ¡Tenemos que recuperar los objetos que nos han robado a Roy Raccoon! ¡Vamos a poner con todo! ¡Bien! Me han tocado semillas. Me han tocado paquetes nuevos espaciales. ¡Vamos ahora a la zona de pintura! ¡Vamos a ver si tenemos igual de suerte, chicos! Unas bananas, monedas... ¡Y ahí está un buen paquete de cromos! ¡Necesitamos unos buenos cromos, Beca! ¡Para recuperar nuestros objetos, tenemos que conseguir paquetes de cromos! ¡De esta manera conseguiremos completar el álbum! ¡Y una vez que completemos el álbum, recuperaremos el objeto que nos han robado Roy Raccoon! ¡Así es, Beca! ¡Parece que tenemos cromos nuevos! ¡Fijaos! ¡Me ha tocado Ben Policía! ¡Me ha tocado Ben Policía! ¡Genial, chicos! ¡Era el que estaba esperando! ¡Así, Ben, con la potencia curiosa! ¡Debemos de sacar los mejores cromos! ¡Los mejores cromos son los vegetarios! ¡Y yo, Beca, soy muy buena en eso! ¡Sacaré los mejores cromos! ¡Eres la mejor, Beca! ¡No eres la mejor de todas, pero sí eres la mejor sacando cromos! ¡El mejor siempre es Ben! ¡Ese que más suerte nos da! ¡Pero también hemos conseguido muy buenos premios contigo! ¡Veca, te lo mereces! ¡Estoy muy orgulloso de ti! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Bien! ¡Estamos teniendo bastante suerte! ¡De momento no nos ha tocado ninguno repetido! ¡Podremos pegar un álbum de cromos! ¡A ver si tenemos suerte, podemos recuperar algún objeto! ¡Ojalá me toque la pistola de coate! ¡Eso sería sensacional! ¡Beca, ha llegado el momento de pegar los cromos! ¡Vamos a ir pegando uno a uno a ver si tenemos suerte y completamos alguna foto, chicos! ¡Vamos a pegar este coma aquí, que es el de Ton Enfermo! ¡Y aquí pegamos a Ginger! ¡Y aquí pegamos la cama! ¡Los chicos! ¡Vamos a ver! ¡Warracón! ¡Estás perdido, papá, que asqueroso! ¡Vas a morir! ¡Y recuperaremos los caramelos de Ben! ¡Ben estará muy contento! ¡Estoy muy feliz, pandemigo! ¡Beca, no cantes victoria! ¡Logracón es muy peligroso! ¡Es un mapache muy peligroso! ¡Debemos de tener mucho cuidado con él! ¡Ya nos ha robado una vez en la casa y puede volver de nuevo! ¡Como veis, está en busca y captura! ¡Hay letreros en la casa para buscar a ese mapache! ¡Y me encantan los caramelos de fresa! ¡Y a mí me encantan los caramelos de Coca-Cola! ¡Son los que más me gustan! ¡Me encantaría tener unos caramelos de Coca-Cola! ¡Pero no tengo dinero! ¡No tengo dinero! ¡Lo siento, Beca! ¡Pero yo tampoco tengo dinero! ¡No te puedo dar nada de dinero! ¡Lo único que puedo dar es unos pocos alimentos que he comprado con las pocas monedas que tenía, chicos! ¡Vamos a hacer unos batidos! ¡Toma, Beca! ¡Este batido es para ti! ¡Vaya! ¡No tenemos dinero para comprar los nuevos alimentos! ¡Los hemos gastado todo! ¡Pero parecen alimentos espaciales y tienen que estar buenísimos! ¡Creo que tenemos los chupachús y también tenemos el disfacho! ¡Mira, Beca! ¡Este batido es para ti! ¡No! ¡Ya ha pasado! ¡Se ha combatido y está todo oro! ¡No! ¡He muerto y está todo oro! ¡No puede ser, Beca! ¡Te has quedado petrificada con el batido! ¡Pero eso es que te ha gustado! ¡Esos son buenas sensaciones! ¡Cuando consigues esos poderes mágicos es todo bueno, Beca! ¡Le vamos a hacer otro batido, chicos! ¡Vamos a ver qué efecto mágico sucede en la casa! ¡Esto viene todo por el unicornio! ¡Ginger ha conseguido ser estatua de bronce! ¡No se ha conseguido un bronce! ¿Qué pasa con Hank? ¡Ha estropeado el baño, Beca! ¿Te has fijado? ¡Han había estropeado el baño! ¡No! ¡Nos hemos quedado sin baño! ¡Vamos a llevar al Hank a la piscina! ¡Tiene que ducharse! ¡Es un pavo muy sucio! ¡Y como es mi novio, lo voy a limpiar! ¡Es que está sucio, Beca, porque ha estropeado el baño! ¡Y claro, ha saltado todo por los aires y se ha ensuciado muchísimo! ¡Por eso tenemos que limpiarle! ¡Por eso huele tan mal tu novio! ¡Por eso huele tan mal! ¡Y ahora limpiarme a casa a Hank! ¡Has estropeado el baño! ¡Estás castigado! ¡Estás castigado! ¡Beca, no seas tan dura con él! ¡Es tu novio! ¡Beca, ha castigado a Hank! ¡Fijaos cómo ha dejado el baño! ¡Qué asco! ¡Ahora solo tenemos un baño! ¡Y como no tenemos dinero, no podemos agarrarlo! ¡Es tu novio! ¡Es castigado! ¡Es castigado! ¡Has estropeado el baño! ¡Y ahora no podemos hacer nuestras necesidades! ¡Esta noche no vamos a poder hacer las necesidades! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué ha pasado? ¡Ha sido el poder del unicornio! ¡Es el unicornio! ¡Qué ha pasado! ¡El poder del unicornio ha traído un nuevo paquete de comer! ¡Has fijado! ¿Os habéis fijado? ¡Han salido paquetes volando! ¡Y se han puesto justo encima del unicornio! ¡Ha sido gracias a él! ¡El unicornio está traiendo los paquetes de comos! ¡Y se los está robando los becos! ¡Eso es beca, claro! ¡El unicornio ha recuperado los paquetes de comos! ¡Que nos había quitado! ¡Esos son grandes noticias, beca! ¡Tenemos los paquetes! ¡El unicornio ha robado los paquetes de comos! ¡Es genial! ¡Le hemos quitado la mayoría de los objetos, beca! ¡La patrulla del Taki Tún una vez más está venciendo! ¡Gracias al unicornio sagrado hemos recuperado uno de los paquetes más legendarios! ¡El que más malo tenía! ¡La patrulla del Taki Tún una castigada a Hank! ¡Ha estropeado el baño! ¡Y le tocará limpiar toda la casa! ¡No podáis dormir hasta que limpie toda la casa! ¡Beca, no seas tan dura con Hank! ¡Esto es peor baño! ¡Pero al menos hemos conseguido con el unicornio recuperar el paquete sagrado! ¡Y eso nos conseguirá muy buenos premios, chicos! ¡Tendremos mucho dinero mañana! ¡No seas tan dura, beca! ¡No seas tan dura! ¡Man! ¡El Taki Tún una vez tendrás que limpiar toda la casa! ¡No puedes estropear el baño y lo peor que sí! ¡Y ahora es como vamos a dar tiempo de noche! ¡Sólo que damos un baño para todos! ¡Esto es tan lindo, chicos! ¡Lo siento, chicos! ¡He intentado que beca no fuese tan dura con Hank! ¡Pero la ha castigado! ¡La ha castigado! ¡Y toda la noche estará limpiando mientras los chicos están durmiendo! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo! ¡Y hoy nos vemos aquí, en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete y dejamos un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Chicos! ¡Hoy quiero contaros la historia de Jinja Bombero! ¡Estábamos haciendo Ángela y yo y Han unas tortitas cuando todo voló por los aires! ¡La cocina explotó! ¡¿Cómo que voló todo por los aires, Tom?! ¡¿Qué me estás diciendo?! ¡Has explotado la cocina! ¡Has explotado la cocina, Tom! ¿Qué has hecho? ¡Hay mucho fuego! ¡Todo se llenó de fuego, chicos! ¡La cocina estaba en llamas! ¡Teníamos problemas muy serios! ¡Necesitábamos un bombero! ¡Tom, necesitamos ayuda! ¡Necesitamos un bombero, chicos! ¿Pero qué pasa? ¡Parece que Jinja se está vistiendo de bombero! ¡Yo no sabía que era bombero! ¡Tom, ¿tú sabías algo? ¡Con suerte, Jinja! ¡Que es el gatito más valiente! ¡Fue a vestirse de bombero, Kat! ¡Se vistió de bombero! ¡Y fue en nuestro auxilio! ¡Quería apagar el incendio! ¡Ya lo veo! ¡Parece que Jinja había estudiado para ser bombero! ¡Y está apagando el fuego, chicos! ¡Qué suerte hemos tenido de tener un bombero a gato en la casa! ¡No pensaba que Jinja era tan valiente! ¡Y Jinja fue apagando el fuego poco a poco! ¡Y poco a poco el fuego iba bajando! ¡Y esto estaba muy contento, chicos! ¡Porque estábamos muy asustados en la casa! ¡Sí! ¡Estamos muy asustados! ¡Y además, tú vas a estar castigado, Tom! ¡Tú vas a estar castigado porque has explotado la cocina! ¡Has estado a punto de quemar toda la casa de MyTag in tu face! ¡Y gracias a Jinja nos hemos salvado! ¡Menos mal! ¡Ginja es un fantástico bombero! ¡Acabamos de salvarnos la vida, chicos! ¡La casa estaba en llamas, pero gracias a Jinja conseguimos salvarnos! ¡Ginja es el mejor bombero de Kiki Toon! ¡Ginja consiguió con el extintor quitar todo el fuego que había en la cocina, chicos! ¡Y el fuego se fue extinguiendo poco a poco, poco a poco! ¡Hasta que las llamas dejaron ya de salir, chicos! ¡Y al fin conseguimos quitar el fuego! ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! Antes de seguir con este vídeo, no olvides suscribirte al canal ¡Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos! ¡Y déjame un like! ¡Y si no lo haces, me voy a enfadar mucho! ¡Hablo ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ginja lo ha conseguido, chicos! ¡Apagó el fuego de la cocina y todo volvió a la normalidad! ¡Los había salvado! ¡Es un héroe! ¡Ginja, es un héroe! ¡A su botón! ¡Le debes una a Jinja! ¡Gracias a él el fuego se ha apagado! ¡Si no, toda la casa estaría totalmente explotada! ¡Se merecía comer chocolate y magdalenas! ¡Se lo había ganado! ¡Era un bombero estupendo! ¡Claro que sí que se lo había ganado, chicos! ¡Le dimos a Jinja, chocolate y magdalenas para que disfrutase, chicos! ¡Se lo había ganado! ¡Era todo un héroe! ¡Y además le dimos también un batido de naranjas! ¡Y además de eso, como congratulación, le preparé un buen batido de naranjas! ¡Para que estuviese muy fuerte para el próximo incendio, chicos! ¡Y además es que necesita mucha vitamina C, chicos! ¡Ginja necesita mucha vitamina C para poder! ¡Poder y seguir haciendo de bomberos, chicos! ¡Y así poderse mucho más fuerte! ¡Porque aún todavía es un niño pequeño! ¡Y tiene que volverse mucho más fuerte y veloz! ¡Ginja era super valiente, chicos! ¡Se enfrentó a él solo contra el fuego! ¡Todos estábamos muy asustados y salimos corriendo de la casa! ¡Menos Jinja, que se equipó con su traje de bomberos y fue a apagar el incendio! ¡Mira, Tom! ¡A ver si aprendes! ¡Ginja está limpiendo también la suciedad! ¡Y mientras tanto tú estás descansando! ¡Ginja sigue trabajando, chicos! ¡En el cuerpo de bomberos no hay descanso! ¡Y Jinja está limpiando la cocina! ¡Y además estuvo limpiando luego la casa! ¡Madre mía! ¡Es una buena persona, Jinja! ¡Es un gran gato! ¡Lo quiero mucho, mi amigo! ¡Ya le puedes dar las gracias, Tom! ¡Está limpiando toda la ceniza que había! ¡Como se había quemado parte de la cocina, chicos! ¡Se llenó todo asqueroso la cocina! ¡Y Jinja lo limpió todo! ¡Lo dejó todo como los chambres del oro! ¡Increíble! ¡Es un héroe, chicos! ¡Ginja es un héroe! ¡Es el mayor héroe de la casa de Calquitún! ¡Nos ha salvado y le debemos la vida, chicos! ¡Y ahora se lo vamos a recompensar! ¡Tengo una sorpresa para él! ¡Sí que le debemos la vida, chicos! ¡Gracias a él ha conseguido salvar a nuestros amigos! ¡Todos están a salvo! ¡Y todos van a celebrar junto a Jinja! ¡Le están preparando una sorpresa bastante grande! ¡Y una congratulación para él! ¡Como Jinja nos había salvado la vida, chicos! ¡Lo mejor que podíamos hacer es hacer una fiesta! ¡Mientras tanto, él nos estaba vigilando para que estuviésemos a salvo y no tuviésemos ningún peligro! ¡Y además de eso, le daremos una medalla, chicos! ¡La medalla al honor al mejor gato y al más valiente del universo de Calquitún! ¡Y todo bien merecido, chicos! ¡Porque se enfrentó al fuego! ¡Y no es fácil enfrentarse al fuego, chicos! ¡Porque todos tenemos mucho miedo al fuego! ¡Y es muy peligroso! ¡Y entonces tuvimos una grandísima idea! ¡Invitamos a Jinja a unos viajes! ¡Y de esta manera le podíamos comprar también unas comidas! ¡También le podíamos dar algo de dinero para compensar lo que había hecho por nosotros! ¡Es una gran idea, Tom! ¡De esta manera también le podemos dar los lápices de colores! ¡Y de esta manera podrá dibujar! ¡Y también veo que le estáis dando cromos! ¡Sí! ¡Unos cromos para que pueda completar también sus álbumes! ¡Ya sabéis que tenemos todos los álbumes pero aún le faltan de primavera! ¡También le conseguimos unos lápices de colores, chicos! ¡Que eso es lo que además también le gusta a Jinja! ¡Le encanta dibujar! ¡Y también le conseguimos muchos cromos! ¡Los cromos para que pueda completar sus álbumes de cromos fantásticos! ¡Necesitamos cromos, Tom! ¡Muchos cromos! ¡Y aparte de eso, pues esta vez los pegará a Jinja! ¡Que por eso se ha merecido! ¡Esta vez dejaremos pegados los cromos a Jinja! ¡Y así tú no podrás pegarlos! ¡Que los pegas muy mal, Tom! ¡La última vez que me pegaste uno salió por fuera! ¡Mira qué! ¡Vamos a completar los viajes! ¡Una vez que completemos los viajes podemos abrir los paquetes de cromos! ¡A ver si conseguimos hacer también el álbum de primavera! ¡Que es el único que nos falta, chicos! ¡Vale, Tom! ¡Me parece genial! ¡Vamos a sacar todos los viajes que tenemos, chicos! ¡Hemos ido acumulando durante estos días muchos viajes! ¡Ya sabéis que estamos muy cerca, muy, muy cerca, chicos, del día 500! ¡Estamos en el 494! ¡Hola, chicos! ¡Con tanto viaje, Jinja! ¡Está cansado! ¡Está muy cansado! ¡Es un bombero cansado y seguramente tiene que descansar para trabajar mañana! ¡Mal, Tom! ¡Es que ha trabajado mucho! ¡En cambio tú no has hecho nada! ¡Solo has estropeado la cocina! ¡Gracias a Jinja y a su trabajo, los bomberos están a salvo y han salvado la casa de Maitaki y tu friends! ¡Vamos a ver si tenemos suerte, chicos! ¡Necesitamos la mayor de las suertes para intentar sacar algún cromo nuevo! ¡Y de esta manera poder completar completamente el álbum de primavera! ¡No nos va a tocar nada, Tom! ¡Nunca nos ha tocado nada! ¡Y todavía me quedan muchos cromos! ¡Aaah! ¡Qué mal! ¡Qué mal, Tom! ¡Están sacando cromos malísimos! ¡Todos duplicados! ¡Una y otra vez nos están tocando los cromos mayores duplicados! ¡No hay manera, chicos! ¡Al menos nos están dando las estrellas! ¡Pero es que no nos llega, chicos! ¡No nos llega! ¡No puede ser, chicos! ¡Todos nos han tocado duplicados! ¡Nunca nos ha dado! ¡Qué desastre! ¡Para qué está Juanita! ¡Está jodiendo! ¡No puedo darme dinero! ¡Tom! ¡No insultes a tus cromos! ¡Ten cuidado! ¡Se pueden enfadar contigo! ¡No, no he tocado nunca nos ha dado! ¡Está jodiendo! ¡Quiero mi dinero! ¡Compótate bien, Tom, por favor! ¡No nos ha tocado nada, chicos! ¡Y estos cromos valen muy caros! ¡No podemos comprar ninguno de estos cromos! ¡No hemos tenido suerte! ¡Al menos tenemos un héroe, chicos! ¡Tenemos a héroe de Ginger! ¡Que quiere descansar! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Menos mal que Ginger nos ha salvado la vida, chicos! ¡Y al final de la historia ha acabado bien! ¡Ha acabado con un final feliz! ¡Y Ginger se ha ido a dormir! ¡Tiene que descansar el héroe! ¡Así es, Tom! ¡Vamos a llevar a Ginger a descansar! ¡Hoy le dejaremos aquí en el sofá! ¡En donde mejor se duerme, chicos! ¡Todos los chicos quieren dormir aquí! ¡Es donde mejor se descansa! ¡Y ahí estaba Ginger! ¡Se quedó dormido y está... ¡Mañana Ginger le toca otra dura jornada de trabajo! ¡Tiene que rescatar de nuevo a nuevos personas que se van a encontrar contra el fuego! ¡Y Ginger lo apagará como siempre! ¡Así es, Tom! ¡Mañana Ginger tiene una nueva jornada de trabajo! ¡Y este ha sido el final de la historia de Ginger Bombero! ¡Ginger salvó a todos nuestros amigos! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo de La Casa de My Takin Toon Friends! ¡Y nos vemos aquí en Kat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Vamos! ¡Voy a preparar una cocina estupenda! ¡Soy un chef magnífico! ¡Se van a chupar los dedos con mi cabida! ¡Muy buenas a todos! ¡Soy Kat Gameplays el lindo gatito! ¡Y hoy estamos aquí en un día muy especial en La Casa de My Takin Toon Friends! ¡Y el gatito Tom se ha vestido de cocinero! ¡Quiere hacer una sorpresa a sus amigos! ¡No! ¿Qué le pasa a Tom? ¡Se ha puesto malo! ¿Qué te ha pasado, Tom? ¡No puede cocinar, chicos! ¡Tenemos que curarle! ¡Parece que ha cogido un virus! ¡Le pondré una inyección! ¡Ah! ¡Se ha curado fácil! ¡Fijaos! ¡Ton ya ha ido a la cocina y está empezando a preparar la comida! ¡Ah! ¡Les va a preparar unos ricos pescaditos con limón! ¡Qué buenos! ¡Les va a encantar a todos! ¡Ton está preparando una sorpresa! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Se ha explotado la cocina! ¡Ton ha explotado la cocina! ¡Dios mío, no! ¡Ah! ¡Se ha quemado la casa, chicos! ¡Se está quemando la casa! ¡Se está quemando la casa de My Takin Toon Friends! ¡Dios mío, Ángela! ¡Ángela! ¡Ángela y Toon, tenéis que salvaros, chicos! ¡Tenemos que ir a la parte superior, chicos! ¡Se está quemando todo! ¡Ton ha incendiado la casa! ¡¿Qué has hecho, Tom?! ¡¿Qué has hecho?! ¡Has incendiado la casa, Dios mío! ¡Chicos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Tenemos que salir de aquí, chicos! ¡No puede ser! ¡Se ha incendiado todo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ton! ¡No es momento de ir al baño! ¡No es momento de ir al baño, chicos! ¡Ni de comer, Ángela! ¡No puedes comer, Ángela! ¡Lo siento! ¡Se está incendiando todo, chicos! ¡Y Toon está en el baño! ¡¿Qué haces en el baño, Tom?! ¡Ángela! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, que os vais a quemar, chicos! ¡Se han metido en el baño! ¡Tienen miedo! ¡Ton y Ángela se han metido en el baño! ¡Tienen miedo al fuego! ¡Tenemos que colocarles en un sitio alto, chicos! ¡Se van a quemar! ¡Se van a quemar, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Ese fuego va a quemar! ¡Va a acabar con los gatitos! ¡Por favor, chicos, salid de ahí! ¡Tenemos que ir a la casa del árbol! ¡Es el único lugar alto de la casa! ¡Debemos de salir aquí ya, chicos! ¡No podemos aguantar más, Tom! ¡Vámonos! ¡Vamos a la casa del árbol, chicos! ¡Aquí estamos seguros! ¡Aquí estamos seguros en el alto! ¡Pero el fuego va a venir, chicos! ¡Necesitamos algo mágico! ¡Tenemos que tirar de la piñata! ¡Necesitamos la lluvia mágica! ¡La lluvia mágica! ¡Es muy posible que nos funcione, chicos! ¡Inundará la casa del árbol! ¡De esta manera quitaremos el fuego! ¡No! ¡La ha caído un kiwi! ¡Eso no nos vale, chicos! ¡Tenemos que seguir intentando con la piñata! ¡Vamos, Ben! ¡A ver si tienes más suerte! ¡El fuego ya va a entrar en la casa! ¡Vamos, Tom, te toca! ¡No! ¡Es un mariento! ¡Se llevan a Tom! ¡Los octeos se han capturado! ¡No, Tom, no! ¡Chicos! ¡Tenemos que tener prisa! ¡Tenemos que seguir tirando hasta que saquemos el agua mágica! ¡Vamos, Tom! ¡De nuevo! ¡No! ¡No sale el agua, chicos! ¡Ángela! ¡No, tampoco! ¡Vamos, Gin recompensos! ¡Vamos, Gincho! ¡No lo puedes! ¡No, alguien también! ¡The area se llevan a Gincho hacia mí! ¡No puede ser! ¡Otra vez! ¡Pombre Gincho! ¡Ya van a dormir varias veces! ¡Chicos! ¡Hay que seguir intentándolo! No podemos dejar que se nos queme la casa ¡Vamos, Ginger, de nuevo! ¡No! ¡Alguien se está llevando a Ginger! ¡No funciona, chicos! ¡No podemos sacar el agua mágica! ¡Hay que seguir intentándolo! ¡Una y otra vez! ¡Venga, te toca! ¡Ah! ¡Ahí está, chicos! ¡Es el agua mágica! ¡Lo hemos conseguido! ¡Es el agua mágica, sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Está lloviendo en la casa y ha apagado el fuego! ¡Los gatitos se han salvado! ¡Dios mío! ¡Hemos podido ir a la zona de compras, chicos! ¡Nos hemos salvado del fuego! ¡La que había liado Ton, chicos! ¡La que había liado Ton! ¡Había explotado toda la cocina! ¡Ahora tendremos que comprar todo, chicos! ¡Tendremos que comprar un horno! ¡Tendremos que comprar también las arteres! ¡Necesitamos monedas! ¡Necesitamos dinero! ¡Nos hemos quedado sin cocina, Dios mío! ¡Menos mal, chicos! ¡Se ha quitado el fuego! ¡Ya podemos caminar por la casa! ¡Te voy a poner aquí en el cuarto, chicos! ¡Tenemos que trabajar! ¡Toma a trabajar! ¡No! ¡Están cansadísimos! ¡Solo me queda Ton! ¡Los demás quieren dormir todos! ¡Ángela también quiere descansar, chicos! ¡Está cansadísima! ¡Ton! ¡Tú no puedes descansar de momento! ¡Necesitamos alimento! ¡Has quemado la cocina! ¡Vamos a echar las semillas, niños! ¡Necesitamos el alimento para mañana! ¡¿Y dónde qué vamos a comer aquí?! ¡Vamos a comer aquí! ¡Vamos a dejar eso plantado, chicos! ¡Vamos a llevar a Ton a descansar al pobre! ¡Mientras tanto, Han vigilará! ¡Tienes que vigilar, Han! ¡Han se quedará vigilando toda la noche para que no vengan más felinos, chicos! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo! ¡Ton lo ha liado sin querer! ¡Pero gracias al agua mágica! ¡Se han salvado los gatitos y sus amigos! ¡Estoy muy feliz, chicos! ¡Y ahora, antes de terminar el vídeo, quiero enseñaros la nueva actualización de Pequeño Gatito! ¡Estamos de nuevo con el Pequeño Gatito abandonado! ¡Estaba durmiendo, durmiendo, durmiendo! ¡Pero de un momento a otro solo un despertador! ¡Y claro, tenía que ir al colegio, chicos! ¡Cogió su mochila y se vio en el espejo! ¡Ya se estaba haciendo mayor, chicos! ¡Pobrecito Gatito! ¡Tiene que ir al colegio! ¡Y claro, no quiere! ¡Vaya, se está haciendo muy mayor! ¡Guau! ¡Ya es un adolescente! ¡Es hora de ir al colegio, chicos! ¡Me están esperando mis amigos! ¡Vamos a ir lavando los dientes! ¡Cogemos la mochila de monopanil y nos vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Estamos muy cerca del colegio! ¡Cuidado que te caes! ¡Qué golpazo se ha dado! ¡Se ha dado un golpazo tremendo, chicos! ¡Vamos a entrar al colegio! ¡Y hoy es un día muy especial porque solo tenemos que ir a la zona de gimnasia! ¡Tendremos que hacer saltos! ¡Vamos, gatito! ¡Bienvenido al juego de saltar! ¡Hay que saltar, chicos! ¡Puedes hacer el truco que Gato Blanco está pensando! ¡Y ahí está Ángela! ¡Las dos se harán de mí de la comba! ¡Y yo tendré que saltar y hacer esas figuras! ¡A ver qué tal lo hago, chicos! ¡Bien! ¡Me está saliendo genial! ¡Salta, gatito! ¡Bien! ¡Vamos con la siguiente figura! ¡Bravo! ¡Pues os va muy bien! ¡Lo has cantado! ¡Genial! ¡Oh, no! ¡Venga, Ángela! ¡Cala vez está dando más fuerza la comba! ¡El pequeño gatito está teniendo más dificultades! ¡Guau! ¡Eso sí que son unas buenas acrobacias, chicos! ¡Lo va a conseguir, chicos! ¡Lo va a conseguir! ¡Me ha costado! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡El pequeño gatito! ¡Vamos! ¡Ponte de pie! ¡Acaba! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Y es que da poco! ¡Sí! ¡Esta boterita ha sido magnífica! ¡El pequeño gatito lo ha conseguido! ¡Hemos superado este desafío de la comba! ¡Espero que os haya gustado mucho, chicos! ¡Magnífico! 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 Trufrense en el día 142. Y como veis, los gatitos y sus amigos se han convertido en un equipo de bomberos. Su misión será salvar a todos los animales del mundo. Y apagar todos los fuegos. Fijaos, el equipo de bomberos está preparado. Ahí tenemos a Angela. Y también a Hank. Y Becca. Y Ben. ¡Gin ya también está en el equipo de bomberos! Y por supuesto, Tom, que es el jefe bombero. ¡Pero bueno! ¿Qué le pasa a los bomberos? ¡Fijaos! ¡Tienen que ir al baño! ¡Les voy a llevar juntos al baño! ¡Pero bueno! ¿Qué hacéis ahí? ¡Qué mal huele! ¡Qué asco! ¡Fijaos! ¡Está lleno de sucio esto la casa! ¡Está fatal! ¡Tenemos que limpiar la casa! ¡Ángela! ¡Ven aquí! ¡BRAVO! ¡¿Qué ha pasado, Ángela? ¡Tienes hipo! ¡Toma! ¡Ponel martillo! ¡Mientras que Tom limpia la casa con un buen bombero! ¡Ángela se va a dar un baño! ¡En la piscina de Halloween! ¡Pero antes de dar su baño en la piscina de Halloween! ¡Tiene que limpiarse la bañera! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ángela! ¡Aún no podemos ir a la piscina! ¡Tienes que limpiar la casa! ¡Los gatitos bomberos están limpiando la casa! ¡Fijaos! ¡Eso sí que es un buen servicio a la comunidad! ¡Así se llame, chicos! ¡No! ¡Fijaos! ¡Qué bueno! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ha salido algo! ¡No! ¡Han estropeado el castillo de arena! ¡La zona del castillo está estropeada! ¡Fijaos! ¡Menos mal! ¡Y ha salido un ovni! ¡Ven, beca! ¡Vamos a la zona de la piscina de Halloween! ¡Ven! ¡Tú también! ¡A la piscina! ¡Pero qué asco de casa! ¡Pujados! ¡Ven aquí, Ginger! ¡A limpiar! ¡Ya está bien! ¡Hay que limpiar la casa, chicos! ¡Que esto es un asco! ¡Bien, Tom! ¡Y ahora, Ben! ¡A la mesa! ¡Han! ¡A la mesa! ¡Y falta Angela! ¡Que tiene que limpiar esto aún! ¡No puede ir! ¡Venga, Ginger! ¡Hay que acabar de limpiar, chicos! ¡Vamos a hacer unos batidos! ¡Tenemos la fruta mágica! ¡Y vamos a poner una lechuga! ¡A Tom le han salido cuernos! ¡Tiene cuernos dorados, Tom! ¡Qué chulo! ¡Vamos a poner de nuevo la fruta dorada! ¡Y vamos a poner la magdalena de Halloween! ¡La monstruosa magdalena de araña! ¡Y este se lo daremos a Hank! ¡No! ¡Bravo! ¡Está enamorado Hank! ¡Fijaos! ¡Mantienen las animaciones! ¡Tom mantiene sus cuernos! ¡Mientras que Hank está totalmente enamorado! ¡Está enamorado Hank! ¿De quién estará enamorado? ¿Será de Angela? ¡Sí! ¡Es de Angela! ¡Está enamorado de Angela! ¡Como venga Tom! ¡Ay, ay, ay! ¡La que se va a liar! ¡La que se va a liar! ¡La que viene Tom! ¡A dónde vas Tom! ¡Mira! ¡Está alegando con tu chica! ¡Tom! ¡Acago! ¡Madre mía! ¡Creo que no le está gustando nada Tom! ¡Está mirando! ¡Está mirando! ¡Y ha entrado de sueño Tom! ¡Uy, qué cara Tom! ¡Uy, qué cara Tom! ¡Que no le está gustando nada lo que está pasando ahí entre Ángel y Hank! ¡No le está gustando nada! Bueno, te llevo a la cama ¡Te has enfadado, eh! ¡Te has enfadado mucho Tom! ¡Vámonos de viaje chicos! ¡A ver qué le toca a los gatos bomberos! ¡Un patillo! ¡Una esposa! ¡Ochenta monedas! ¡Semillas! ¡Y muffins! ¿Qué os parece si tiramos un poco de la piñata? ¡Hace mucho tiempo que no lo hacemos! ¡No! ¡Vagas eso! ¡No hagas eso! ¡Gana de ser electrocutado Ángela! ¡Vamos Beca! ¡Vamos a tirarme la piñata! ¡Le toca a Ben! ¿Qué haces Ben? ¡Se ha vestido de mujer! ¡Pero si todos sois bomberos! ¿Por qué te vistes de mujer Ben? ¡Le toca a Ángela! ¡Tira! ¡No hay nada! ¡Fijaos en Hank! ¡Sigue enamorado! ¡No! ¡Han salido a tueno! ¡Vamos a tirar de nuevo la piñata! ¡No! ¡No hay lluvia! ¡No! ¡No hay lluvia! Cuidado con los cuernos Tom Y Tom quiere mojar a Ginger Y Ginger a Hank Y Hank a Ángela Y Ángela a Beca Y la mojada a Papua a Beca Cuidado Cuidado Ginger Cuidado todos los cuernos Ahí ven Ahí ven que te está esperando Te han empapado Ven has perdido Venga tiene sueño Pues te voy a poner aquí a dormir con tu amigo Tom Y hasta aquí el día 142 En la casa de MyTakingToFace Al gatito Tom Le han salido cuernos Hank y Ángela Son buenos amigos Incluso Hank se ha enamorado Nos vemos en el día 143 aquí En Cat Gameplays ¡Un saludo amigos! Suscríbete 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 A Cat Gameplays Suscríbete ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Tengo que ir al baño! ¡El baño está estropeado! ¡Lámelo a los bomberos! ¡Lámelo a los bomberos! ¡No puede ser, chicos! ¡Alguien ha estropeado el baño de la casa de My Tiny Toon Friends! ¡Y Beca no puede ir al baño, chicos! ¡Tiene un apuro! ¡El baño de Beca está completamente estropeado y no puede entrar en el baño! ¡Hay un cartel que dice que he prohibido entrar! ¡Pobre Beca! ¡Por favor, chicos, ayúdenme! ¡Tengo que ir al baño y no puedo ir a mi baño! ¡Está completamente estropeado! ¡Algún gocho de Tiny Toon ha estropeado el baño y ha dejado el papel higiénico encima! ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡No puede ser, chicos! ¡Han estropeado el baño! ¡Está saliendo agua verde! ¡Incluso hay papel higiénico puesto encima! ¡¿Quién ha sido el gocho que ha hecho eso?! ¡Necesitamos la ayuda de la patrulla de Tiny Toon Bomberos! ¡Vamos a por ellos! ¡Llámenos, bomberos! ¡Necesito a los bomberos para que reparen el baño! ¡Por favor! ¡Que vengan ya a los bomberos! ¡No me aguanto más! ¡No lo voy a hacer encima, por favor! ¡Por favor, llámenos a los bomberos! ¡No te preocupes, Beca! ¡Hemos llamado a los bomberos! ¡Los bomberos ya están de camino! ¡Ton y Ben han llegado, chicos! ¡Y están intentando reparar el baño, pero no les está siendo sencillo! ¡Ese baño está muy sucio! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡El bombero Toon y el bombero! ¡Y el bombero! ¡Y el bombero Ben! ¡Están haciendo maravillas! ¡Y van a solucionar el problema! ¡Lo van a hacer! ¡Tranquila, Beca! ¡Ahí está! ¡Lo han solucionado, chicos! ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! ¡Antes de seguir con este vídeo, no olvides suscribirte al canal! ¡Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos! ¡Y déjame un like! ¡Y si no lo haces, me voy a enfadar mucho! ¡Hablo ya! ¡Han puesto un baño nuevo los bomberos! ¡Y ahora Beca sí puede ir al baño! ¡Ya puedes ir al baño, Beca! ¡Los bomberos! ¡Han preparado el baño! ¡Ahora sí puedo entrar a hacer mis necesidades! ¡Menos mal! ¡Estamos muy apuradas! ¡Menos mal, chicos! ¡Beca ha podido entrar en el baño! ¡Los bomberos han solucionado el problema que había en el atasco del baño! ¡Y ahora el baño funciona correctamente! ¡Menos mal, chicos! ¡Os debo una! ¡Esos bomberos han estado geniales! ¡Han solucionado mi problema! ¡El equipo de bomberos de Talking Toon una vez más, chicos! ¡Ha dado la solución al problema! ¡Y ha solucionado otro problema que había en la casa! ¡Incluso el novio Han se ha quedado vigilando a Beca para que no tuviese ningún problema! ¡Y mi novio Han se quedó vigilando para que no me pasase nada en el baño! ¡Se portó genial conmigo! ¡Han se está comportando como un verdadero novio! ¡Estoy muy enamorada de él! ¡Así es! ¡Han se está comportando muy bien, chicos! ¡Está esperando que Beca no tenga ningún problema con el baño! ¡Porque los bomberos han trabajado muy bien en el baño y esperan que no se ponga mal de nuevo! ¡Pobre Beca! ¡Dime sueño! ¡Pero es que estaba tan malo, chicos! ¡Que estaba muy cansada! ¡Y eso que tenemos una nueva actualización en My Talking Toon Fest! ¡El nuevo álbum del globo! ¡Y estaba deseosa de poder conseguirlo! ¡Así es, Beca! ¡Tenemos nueva actualización en My Talking Toon Fest, chicos! ¡En este nuevo día ha salido una nueva actualización! ¡Un nuevo álbum especial, chicos! ¡Y hacía mucho tiempo que no teníamos una actualización en My Talking Toon Fest! ¡Tenemos que completar el álbum! ¡Y entonces el bombero Han me acompañó a la cama, chicos! ¡Me llevó a la cama y me protegió toda la noche para que no me pasase otra vez esto! ¡Porque había tenido problemas intestinales por comer mucho chocolate, chicos! ¡Mira, Beca! ¡Ha salido un nuevo álbum en la casa! ¡Estamos en el día 576 ya en la casa de My Talking Toon Fest! ¡Hemos superado los 500 días! ¡Y tenemos el nuevo álbum del globo! ¡Y tenemos que hacer viajes para conseguir cromos, chicos! ¡Para completar el nuevo álbum del globo, chicos, necesitamos viajes! ¡Si conseguimos muchos cromos, podemos completar el nuevo álbum! ¡Y esto me pone muy ilusionada! ¡Tenemos que completar el nuevo álbum, chicos! ¡Yo también estoy muy ilusionado, Beca! ¡Vamos a intentar conseguir todos los cromos que podamos, chicos! ¡Hemos ido a la tienda con todo nuestro dinero, con el equipo de la patrulla de Talking Toon Bomberos! ¡Y conseguiremos cromos para ver y para intentar conseguir ese álbum especial! ¡Lo vamos a intentar! ¡La patrulla de bomberos de Talking Toon me ayudó a ir a la tienda! ¡Me llevaron a la tienda y todos fuimos juntos, chicos! ¡Y entonces fue cuando empezamos a comprar ojitos! ¡Y compramos también los álbumes de cromos para poder conseguir el álbum! ¡Así es, Beca! ¡Nos ha tocado inyecciones, bananas, monedas! ¡Pero lo que más nos interesa, chicos, son los paquetes de cromos como este! ¡Los paquetes de cromos del globo! ¡Vamos a ver qué cromos nos toca, chicos! ¡A ver si tenemos suerte y no nos toca muchos duplicados! ¡Vamos! ¡Mira, chicos! ¡Ya he conseguido muchos paquetes de cromos de álbum de Talking Toon del globo! ¡Y vamos a intentar conseguirlo! ¡Y vamos a intentar pegar todos los cromos! ¡Y tengo que conseguir todos los cromos! ¡Mira, Beca! ¡Es Ben vestido de mujer! ¡Vamos a ver qué me toca en este paquete! ¡Un cromo de Beca, otro de Beca y uno de Ángela! ¡Vamos al siguiente! ¡Ahí está! ¡Una parte de Han! ¡Otra parte de Beca! ¡Y Ben vestido de mariposa! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Y ahí está con de nuevo! ¡Lo que más me gusta es también los oves! ¡Porque es cuando te pones más nerviosa! ¡Porque quiero sacar un cromo especial! ¡Y porque estos de un pisiente siempre tocan un patino! ¡Y eso también me enfada mucho! ¡Venga, tenemos que tener paciencia! ¡No nos podemos enfadar! ¡Ya sabemos que siempre tocan muchos duplicados! ¡Y siempre nos quedamos casi sin dinero, chicos! ¡No sé si nos llegará! ¡Vamos a intentar por lo menos completar alguna página, chicos! ¡Y de esta manera iremos desbloqueando objetos! ¡Chicos! ¡No sé si nos pasa a vosotros! ¡Pero siempre que salgo juntos los cromos, me tengo que duplicarlos! ¡Y eso no me gusta! ¡Si alguien quiere cambiar cromos conmigo, que me llame! ¡Llamé a esta beca! ¡Y os cambiaré los cromos! ¡Así podemos completar cada uno de nuestros... ¡No puede ser! ¡Nos hemos quedado con 35 monedas, beca! ¡Nos hemos quedado sin dinero! ¡No tenemos más dinero para comprar, chicos! ¡Ah! ¡Me he quedado sin dinero! ¡No me he quedado más dinero y ahora tengo que pegar los cromos! ¡No te preocupes, beca! ¡Vamos a completar los cromos que tengamos! ¡Ahora los tenemos que pegar en el álbum! ¡Vamos a ver si podemos completar muchas imágenes, chicos! ¡De momento puedo completar esta! ¡Está bastante chula! ¡Vale, chicos! ¡Nos han dado unos lápices de colores! ¡No está nada mal! ¡Había olvidado que somos pobres, chicos! ¡Tenemos poco dinero! ¡Tenemos muy poco dinero y no pudieron los penales cromos! ¡Ahora solo nos quedan pegados cromos y a ver si tenemos suerte ¡Poder completar alguna de las fotografías! ¡Así es, beca! ¡Vamos con la segunda foto! ¡En esta tenemos a Han, chicos! ¡Tenemos a Ben! ¡Y también está Ángela! ¡La vamos a poder completar porque teníamos todos los cromos! ¡Vale, chicos! ¡Dos de dos! ¡Han mandado tres martillos para ir al médico! ¡No está nada mal! ¡Miren, chicos! ¡Hemos podido completar las dos primeras fotografías del álbum! ¡Pero no sé si podremos completar nada alguna más! ¡Vamos a intentar completarlo completo! ¡Pero creo que no me va a llegar! ¡No, porque no tengo tanto dinero! ¡Veca! ¡Nos hemos quedado con pocos cromos, chica! ¡Nos hemos quedado con muy pocos porque nos quedamos sin dinero! ¡Necesitamos algo más de dinero, chicos! ¡Vamos a tener que ir a trabajar y conseguir dinero! ¡Y de esta manera poder conseguir el resto que nos queda! ¡Voy a seguir pegando los cromos! ¡Pegando cromos! ¡Pegando cromos! ¡Ochenta monedas! ¡Pegando cromos! ¡Conseguiré todos los regalos! ¡Eso ha estado bastante bien, Beca! ¡Has cantado muy bien! ¡Pero aún nos queda mucho por completar, chicos! ¡Este álbum tiene ocho páginas! ¡Ocho páginas! ¡Y solo hemos podido completar la primera! ¡Nos va a quedar bastante trabajo por hacer! ¡Conseguir muchas monedas! ¡Oh, no! ¡No me va a llegar, chicos! ¡Se me están acabando los cromos! ¡Y solo he podido completar las dos primeras páginas! ¡Pero aún así, por lo menos hemos conseguido completar esto! ¡Y estoy muy feliz por ello! ¡Así es, chicos! Como habéis visto, con el dinero que me he gastado... ¡Solo me llega para completar las dos primeras páginas! ¡Espero que vosotros tengáis un poquito más de suerte! ¡Pero bueno, ya sabéis que os he avisado que hay nueva actualización de MyTaki2Face! ¡Un nuevo álbum genial! ¡En este capítulo he quedado bastante contenta! ¡He completado las dos primeras páginas! ¡Y me han ayudado los bomberos de Taki2Rantón en el baño! ¡Menos mal, chicos! ¡Me he contado muy mal! ¡Estoy muy feliz! ¡Así es, Meca! ¡Al menos hemos solucionado tu problema intestinal! ¡Y los bomberos te han ayudado a solucionar el problema! ¡Pero como veis, no hemos podido completar todo el álbum como nos gustaría! ¡Al menos hemos podido completar algo! ¡Espero que os haya gustado mucho este nuevo capítulo y nos vemos aquí, en Cat Gameplays, en nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete... Suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays ¡Suscríbete, dejame un like! Suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! Suscríbete, suscríbete Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplay Wow, 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 wow Suscríbete ¡Woo, chicos! ¡Qué emoción! ¡Han y Mika se casan! ¡Va a dejarlo ahora! ¡Se casan! ¡Se casan! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Mika se va a casar con Han! ¡Me ha dejado plantado! ¡Se ha ido rotando! ¡Ben! ¡Lo siento mucho! ¡No sabía que Mika te había muestrasado! ¡Pero no te preocupes! ¡Seguro encontrarás otra novia tan una y asquerosa! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Todas las novias que me gustaban me han dejado! ¡Y se han ido rotando! ¡Y en esta ocasión se va a casar con Han! ¡Me voy a quedar sin novia! ¡Nunca metré novia! ¡Fíjate, Ben! ¡Tanto Han como Mika están cogiendo sus trajes de novio! ¡Les quedan perfectos! ¡Están guapísimos! ¡Va a ser una boda estupenda! ¡Ay, qué emoción! ¡A mí las bodas me emocionan muchísimo! ¡Yo cuando me casé con Ángela fue todo genial! ¡Lo pasamos en tu canto! ¡Y ahora ya llevamos casi un año juntos! ¡Es muy emocionante! ¡Ben! ¡Ha llegado tu momento! ¡Como cura oficial de esta ceremonia tienes que casar a Beca y a Han! ¡Vamos! ¡Algo como tú sabes, amigo! ¡Qué emocionante! ¡Eso es una carta de amor! ¡Seguramente sea una carta de amor muy bonita! ¡En la que dice que Han y Beca se aman! ¡Dios mío! ¡Esto será un recuerdo para toda la vida! ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! ¡Antes de seguir con este vídeo no olvides suscribirte al canal! ¡Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos! ¡Y déjame un like! ¡Y si no lo haces me voy a enfadar mucho! ¡Hablo ya! ¡Qué amadito! ¡Se me caen lágrimas! ¡Ah, qué emoción! ¡Ah, qué emoción! ¡Chicos! ¡Fijaos bien! ¡Ha llegado un momento muy especial! ¡Tanto Han como Beca están intercambiando objetos! ¡Y no solo eso, sino que se están dando cariño al uno y al otro! ¡Eso es genial! ¡Que se ve, Zen! ¡Que se ve, Zen! ¡Que se ve, Zen! ¡Oh! ¡Estoy muy emocionado! ¡Estoy muy emocionado! ¡Llega el momento! ¡Llega el momento más especial! ¡Es la hora del casamiento! ¡Por el poder que me ha otorgado la patrulla de Darkin Toon! ¡Venos de clara, madino y mujer! ¡Puedes besar a la novia! ¡Ojalá podáis durar más de 10 años! ¡Igual que duraremos yo y Ángela! ¡Seremos la pareja perfecta! ¡Haremos las bodas de oro! ¡Y los celebraremos todos juntos aquí en el Católicas Campes! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Se me caen las lágrimas! ¡Eso es muy bonito! ¡Qué emocionante! ¡Ojalá algún día yo pueda casarme! ¡Hacéis una pareja preciosa, Hany y Becca! ¡Esto ha sido muy emocionante! ¡Ha sido una de las mejores bodas que he presenciado! ¡Y para encima ha sido cura! ¡No puedo estar más contento, chicos! ¡Estoy muy feliz! ¡Que vivan los novios! ¡Oh! ¡Que vivan los novios! ¡Oh! ¡Que vivan los novios! ¡Oh! ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Y viva la patrulla de Darkin Toon! ¡Viva! ¡Cat! ¡Gato Fulgoso! ¡Tú también me estás invitando a la boda! ¡Ven a felicitar a Becca y a Hank! ¡Don! ¡No me insultes! ¡Claro que voy a felicitar a Hany y Becca! ¡Ha sido una boda preciosa! ¡Y además me ha encantado también cómo la ha llevado Ben! ¡Lo ha hecho genial! ¡Ha hecho genial de cura! ¡Ha sido una boda estupenda y preciosa! ¡Estoy muy emocionante! ¡Ja, ja, ja! ¡Fíjate, cabrón! ¡Estaban tan nerviosos, Hany y Becca! ¡Que están hechos sin necesidades encima! ¡Y han tenido que ir al baño! ¡Estaban muy nerviosos! ¡La boda les puso muy nerviosos! ¡Es normal! ¡Es normal, Tom! ¡Estaban tan enamorados y tan nerviosos en el altar! ¡Que se han puesto tan nerviosos que han tenido que ir al baño! ¡Pero fíjate ahora! ¡Se están dando un baño! ¡Es un baño de amor! ¡Después de la boda no puede faltar la cita romántica! ¡Hany y Becca se han metido en el jacuzzi y juntos se están bañando! ¡Ay, ay, ay! ¡Estaban haciendo sus cosas juntas! ¡Sí, yo me acuerdo también en tu boda, Tom! ¡También os fuisteis al jacuzzi! ¡Y empezaste a hacer aguadillas a Ángela! ¡Qué malo eras! ¡Le hiciste fatal! ¡Parece que Hany y Becca se están tocando! ¡No, eso no lo haréis! ¡No lo haréis! ¡No, eso no! ¡Eso no! ¡No se pueden tocar en el jacuzzi! ¡Y además este vídeo no podemos hacerlo de esa manera! ¡Fíjate! ¡Ahora sí llega la fiesta! ¡Llega la hora del baile! ¡Todos juntos a bailar! ¡Todos juntos a celebrar la boda de Hany y Becca! ¡Así es! ¡Fíjate! ¡Están cantando juntos! ¡Esto ha significado el amor! ¡Están cantando una canción preciosa! ¡Y entonces lo están pasando genial! ¡También Becca! ¡Qué bien bailan juntos, chicos! ¡Lo pasamos genial la boda! ¡Bailamos, bailamos y bailamos! ¡Y Hany y Becca se venían tan enamorados como siempre! ¡Juntos iban a pasar toda la vida juntos! ¡Fíjate, Tom! ¡Ahí están tocando el piano! ¡Tanto Hany como Becca son buenos pianistas! ¡Y están compartiendo juntos su afición! ¡Como veis! ¡Becca y Hannah también compartieron su afición por el piano! ¡Juntos tocaron una canción hermosa! ¡Pues eso te estoy diciendo, Tom! ¡Que lo están haciendo genial! ¡Es que no me escuchas! ¡Lo están haciendo estupendo! ¡Y además es que lo del piano es muy bonito! ¡Porque lo tocan muy bien! ¡Son los mejores pianistas de la casa! ¡Es bien bonito! ¡Es todo tan sutil! ¡Es una boda tan bella! ¡Ah! ¡Qué medio tecno! ¡La mía no fue una bonita! ¡Ya te lo dije yo! ¡Que no había sido tan preciosa! ¡Y ahora fíjate! ¡Becca está haciendo un retrato para Hank! ¡Quieren inmortalizar el momento de su boda! ¡Y van a poner un cuadro y lo van a poner en la casa de Maitaki! ¡Y tu frase grande! ¡Qué emoción! ¡Fijaos! ¡Becca está haciendo un retrato de Hank! ¡Le está pintando para inmortalizar el momento! ¡Un momento en único! ¡La boda de Harry Beca! ¡Así es! ¿Y tú crees que Beca dibuja bien? ¡Acuérdate cómo dibujó que dibujaba fatal! ¡Así que yo no sé lo que saldrá de ahí chicos! ¡Puede salir cualquier cosa! ¡Este juego quedará para siempre en la casa de Maitaki y tu friends! ¡Será un recuerdo bonito! ¡Impresionante! Bueno, lo colgaremos solo si es bonito. ¡Porque Beca puede pintar cualquier cosa! ¡Acuérdate cuándo fue que Beca pinta Hank! ¡Sí! ¡Lo está haciendo! ¡Y está quedando bastante bien parece! ¡Al menos Harry está bastante contento con el retrato que está haciendo Beca! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Le ha caído el cuadro encima! ¡Cuidado Beca! ¡Qué bonito que hay! ¡Qué bonito! ¡Me estoy emocionando con esta boda tan linda! ¡Nunca pensé que tendrían una boda tan preciosa! ¡Ojalá les vaya bien toda la vida juntos! Tom, ¿te acuerdas cuando tú también te fuiste a columpiarte con Ángela? ¡Fue muy romántico! ¡Y todos estábamos muy emocionados! ¡Los chicos también del canal Cat Camping estaban muy emocionados! ¡Y la cita de Javi de que ha continuado! ¡Y juntos se fueron al columpio! ¡Están completamente enamorados! ¡Para que todos estos colitos! ¡Sí! ¡Es una cita de amor! ¡Ahí están chicos! ¡Como si fueran dos enamorados! ¡Se están columpiando el uno con el otro! ¡Y se lo pasan genial! ¡La verdad es que está estupendo! ¡Y ahora ha llegado la hora del baile chicos! ¡Están bailando juntos! ¡Ha llegado la hora de los invitados! ¡Juntos nos han invitado a un concurso de juegos! ¡En el que jugaremos todos juntos! ¡Saltaremos! ¡Vincaremos! ¡Lo pasaremos genial en la boda chicos! ¡Vamos! ¡Menos mal! ¡Ha llegado la hora del baile! ¡Pero es un baile de saltos! ¡Fijaos! ¡Tenemos que saltar chicos! ¡Estamos en la fiesta de la boda chicos! ¡Y el momento de pasarlo bien! ¡Disfrutaremos jugando el juego de saltos! ¡Es una boda muy peculiar! ¡En vez de haber el baile de los invitados! ¡Hay dos saltos! ¡Tenemos que tener cuidado con la mano! ¡Veremos quién gana! ¡Vamos patrulla! ¡Vamos patrulla! ¡Párenme que voy a ganar ya! ¡Es la mejor! ¡Mi novia es la mejor! ¡Se lo merece! ¿Sabes una cosa Tom? ¡El que gane esta ronda significará que se vuelva a casar! ¡Así que lo más seguro es que te vuelvas a casar con Ángela! ¡Qué bueno! ¡Aguien con Ángela! ¡Se ha llevado la victoria de la boda de Candy Beca! ¡Es la mejor! ¡Por eso la quiero tanto! ¡Y ahí estaban todos hablando los invitados de la boda! ¡Festejando que la boda había salido todo bien! ¡Y le estaban dando las gracias por la invitación y que lo pasaron! ¡Es la leyenda que si ganas el juego de la boca te vuelves a casar! ¡No puede ser! ¡Ángela se va a volver a casar conmigo! ¡Sí! ¡Se va a volver a casar contigo Tom! ¡Y también podéis hacer cuando compréis los 50 años haréis las bodas de oro! ¡Eso será genial! ¡Fijaos! ¡Hanny y Beca ya se van a la cama! ¡Ahora les dejamos solos! ¡Y para terminar la boda! ¡Hanny y Beca se fueron a dormir juntos! ¡Y parece que también están haciendo guarderías! ¡Ah! ¡Se quiere hacer guarderías! ¡No! ¡Eso no! ¡No podemos hacer eso! ¡No podemos hacer eso! ¡Si no tendremos que censurar el vídeo! ¡Pero sí puede ser que hay que hacer algo! ¡Lo estoy esperando! ¡Se quiere hacer algo! ¡Que hay que hacer cochinadas! ¡Vamos a dejar aquí el vídeo chicos! ¡No podemos censurar esto! Espero que os haya gustado la boda de Hanny y Beca ¡Y nos vemos aquí en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo amigos! ¡Adiós! ¡Buenas a todos! Soy Kat Kimplish. Bienvenidos al día 101 en la casa del gatito Tom y sus amigos. He visto que hay una nueva actualización, un nuevo piano, pero no lo encuentro. No sé dónde está el piano. Así que he vestido a los gatitos como hawaianos. Fijaos qué monos me han quedado. Y también Beka y Ben está vestido también así. Y Ginger y Tom. Si sabéis cómo conseguir el piano, dejádmelo en los comentarios, que yo no sé cómo conseguir ese piano. ¡Yo quiero el piano! ¡Quiero el piano! ¡No sé cómo conseguirlo! ¡Oh! ¡Los gatitos! ¡Esto me ha dado un castillo de arena! ¡Fijaos! ¡Ay! ¿Qué le pasa a Beka? ¡Ay Beka! ¡Estás muy sucia! ¡Esto es muy sucia! ¡Y tú me tienes hambre! ¡Primero vamos a dar de comer a Ben! ¡Oye! ¡Vamos a dar algodón de azúcar! ¡Oh! ¡Qué bueno está! ¡Toma una cebolla, Ben! ¡A ver si te gusta! ¡Pero qué te pasa, Ben! ¡Te has vuelto loco! ¡Bien quiere hablar con Ginger! ¡Pero Ginger está ocupado! ¡Así que Ben! ¡Te tienes que quedar aquí! ¡En el columpio! ¡Oh! ¡Toma es zombie! ¡Toma se ha convertido en un zombie! ¡Fijaos! ¡Le vamos a llevar a la cama! ¿Dónde quieres dormir? ¡Aquí! ¡A lado del cartel de 101! ¡Y tú, Beka! ¡Te vas a bañar! ¡Que estás muy gocha! ¡Venga, Beka! ¡Báñate bien! ¡Con espuma! ¡Muy bien! ¡Y ahora! ¡Te voy a llevar al baño! ¡Oh! ¡Venga, Ben! ¡Hay que limpiar! ¡Que yo no había visto esto! ¡Está sucísima la casa! ¡Venga, Tom! ¡Tú duerme la siesta! ¡Que estarán construyendo los gatitos! ¡Venga, Beka! ¡Limpiar! ¡Así es! ¡Hay que mantener la casa limpia! ¡Mientras tanto, voy a ver qué han puesto aquí! ¡Oh! ¡Tenemos piruletas y una piña! ¡Luego las cogeré! ¡Pero antes tenemos que ver qué es lo que están haciendo! ¡Uy! ¡Mira! ¡Fijaos en Tom! ¡Qué bueno es cuando duerme! ¡Mira! ¡Ah! ¡Se está rascando la cabeza! ¡Está teniendo pesadillas, seguramente! ¡Oh! ¡Han construido una hamburguesa gigante de arena! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Me encanta lo que habéis hecho, chicos! ¡Oh! ¡Ginger también está cansado! ¡Y Hank! ¡Pero qué les pasa a todo! ¡Hoy no quieren jugar! ¡Hoy quieren dormir! ¡Pues les voy a poner aquí! ¡Y a Ángela le voy a poner... ¡No, Ángela no! ¡Ginger! A Ginger también aquí, todos juntos, durmiendo. ¡Ojo que tenemos algo! ¡Nos han dado algo! ¡A ver que me toca! ¡Sí! ¡Es para Jaime! ¡Eso hará 100 monedas y mis viajes! ¡Qué bueno! ¡Tres canastas! ¡Y la pata de artista! ¡Qué chula! ¡Qué bueno, Hank! ¡Me encantó! ¡Vámonos de viaje, chicos! ¡Y luego seguís durmiendo! ¡Hoy vamos a ir a la zona de fútbol! ¡Me toca un globo! ¡Un plátano! ¡A ver si tengo grandes inyecciones! ¡No! ¡70 monedas! ¡Bueno! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Venga, Beca, que acaba de limpiar eso, eh! ¡Fijaos! ¡Todos los gatitos y Han están durmiendo! ¡Y claro! ¡Angela está triste porque no tiene a nadie con quien jugar! ¡Verdad, Ángela! ¿A dónde vas? ¡Ven, Ángela! ¡Tienes que ayudar a Beca! ¡Tienes que hacer unos globos! ¡Venga! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Ese globo ha sido gigante! ¡Venga, Beca! ¡Tienes que ponerte ahí! ¡Venga! ¡Tienes que ponerte ahí! ¡Venga! ¡Tenemos una piña que hemos conseguido! ¡Y también tenemos piruletas! ¡Fijados! ¡Qué buenas! ¡Y ahora tenemos que darle agua! ¡Me van a crecer unos tomates y unas lechugas buenísimas! ¡Me he quedado con muy poca gente! ¡Todos están durmiendo! ¿Dónde está Ben? ¡Ah! ¡Ben está aquí! ¿Qué quieres hacer, Ben? ¡Ah! ¡Así que quieres llegar con Beca! ¡No lo sabía yo eso! ¡Anda, mira! ¡Que tenga cuidado Han! ¡Que Ben le quiere quitar a Dovia Beca! ¡Cuidado! ¡Le está pidiendo de salir! ¡Que le diga Beca! ¡Ah! ¡Pues le está diciendo que sí! ¡Ah, no! ¡Le ha dicho que no! ¡Le ha dicho que no! ¡Que su novio es Hank! ¡Y que no quiere salir con él! ¡Ah! ¡Lo siento Ben! ¡Te ha dicho que no! ¡Pero bueno, que habéis quedado como amigos! ¡Habéis quedado como amigos y te ha dado un abrazo muy bueno! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¡Ah! ¡Y ahora están jugando! ¡Pero no quiere ser su novio! ¡Es su novio de Hank! ¡Venga, Beca! ¡A jugar un poco más de un cesto! ¡Tenemos que meter 10 canastas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llevanos! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Feliz! ¡Llevanos! ¡Tenemos! ¡Señor! 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 ¡Vamos! ¡Quince! ¡No está mal! ¡Hemos conseguido unos buenos viajes! ¡Ha estado muy gracioso eso, Beca! Le has dicho que no porque claro, tú querías tener tu novio. Voy a hablar un poco con Ben. A ver qué es lo que quiere. ¿Dónde está el Ben? Ay, estás aquí, Ben. Estás triste, ¿verdad? No te preocupes, ya encontrarás una novia. Ben, ¿qué te ha pasado con Becca? ¿Te ha dicho que no? Oh, lejos que da y traemos todas las armas de quien. ¿Te ha dicho que no? Qué pena, si es que yo pensaba que sí querías ser tu novia. Pero seguro que hay alguna gatita para ti. ¿Qué te gustan las conejas? Ah, solo te gustan las conejas. Claro, y por eso te gustaba Becca. Pues lo siento mucho, Ben, pero no pasa nada, hay que seguir adelante Si te ha dicho que no, seguramente hay una conejita para ti Me alegra que estés mejor, Ben, seguro encontrarás a tu conejita Pero es que Han es la novia de Becca, ¿y no se la puedes quitar? ¡Claro, también es tu amigo! ¡Tienes que respetarle! ¡Genial, Ben! Creo que lo has entendido, ¡y ahora es hora de ir a dormir! ¡Fijaos! ¡Ben ya está contento! ¡Menos mal que se le ha pasado el cabello! ¡Y ahora descansar, chicos! ¡Venga, tú con Jinxer! ¡Ay, Becca! ¡Tú también tienes que dormir! ¡Pero claro, tú quieres dormir con tu novio, ¿verdad? ¡Pues que él venga, Hank! ¡Tú para dormir con Becca! ¡Ah, sí, juntitos! Y hasta aquí el día 101 en la casa de My Darkin Toon Friends Como veis, Becca le ha dicho que no a Ben y su novio es Hank Oficialmente es su novio Y nos vemos aquí, en nuevos capítulos ¡Un saludo, amigos! ¡Adiós! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Gatotón y sus amigos! ¡Una nueva actualización! ¡Hoy es el cumpleaños de Becca! ¡Wow, qué pastel! ¡Dame un poco, Becca, dame un poco! ¡También celebramos el cumpleaños de Han! ¡Han! ¡Tenemos otro pastel para él! ¡Nos encanta hacer castillos de arena! ¡Cuidado, Han, que te vas a caer! ¡No! ¡Te caes! ¡Ven, despierta! ¡Tenemos que hacer tareas! ¡Despierta, ven, vamos! ¡Ginger! ¡Baja! ¡Baja ahora mismo! ¡Tenemos que hablar! ¡Tenemos que hacer tareas! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Es un tiburón! ¡No! ¡Es Becca! ¡Ginger, baja de nuevo aquí! ¡Baja de nuevo! ¡No te subas ahí! ¡Vamos a jugar! ¡Pásame la pelota! ¡Quiero la pelota, pero pásamela! ¡Ginger! ¡Chupón! ¡Y ahora vamos a comer! ¡Eso es un pimiento! ¡Sí! ¡Es un pimiento, Han! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me hago pis! ¡Me hago pis! ¡Me hago ocho pis, Ángela! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Qué estás haciendo pis?! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, qué bien! ¡Qué gustito está quedando! ¡¿Y a ti qué te pasa, Becca?! ¡¿Quieres comer, eh?! ¡Pues vamos a comer! ¡Venga, todos a la mesa! ¡Todos a la mesa a comer! ¡Tú también, Ángela! ¡Venga, todos ahí en la mesa! ¡¿Quién falta?! ¡Falta alguien! ¡Tom! ¡A la mesa! ¡Ahí estáis todos! ¡Ahora, a comer! ¡Y hoy tenemos pimientos! ¡Pimiento para todos! ¡Oh, no! ¡Explotan! ¡Pimiento, Ángela! ¡Pimiento, Tom! ¡Y una manzana! ¿No quieres? ¿No quieres manzana? ¿No te gusta? ¡Hank! ¡Come manzana! ¡Mira a Tom cómo come! ¡Es muy buena! ¡Ángela! ¡Manzana! ¡Chocolate! ¡Venga, chocolate! ¡Te gusta, eh! ¡Y una manzana! ¡No! ¡No te vayas! ¡Come la manzana! ¡Ven! ¡Come manzana! ¡Y te doy un poco de chocolate! ¡Coma, ven! ¡Un plátano! ¡No quieres! ¡Plátano! ¡Que es muy bueno! ¡No! ¡No! ¡Tenéis que comer plátano! ¡Y menos chocolate! ¡Oh, no! ¡Tom! ¡Te estás haciendo pis! ¡Y tú también, Ben! ¡¿Qué os pasa?! ¡Venga! ¡Al baño! ¡Hank! ¡Ahora te limpio! ¡Hank! ¡Venga! ¡Tom! ¡Con beca! ¡Ah, vamos! ¡Al baño! ¡Vamos! ¡Es hora de jugar, amigos! ¡Tres, dos, uno! ¡Saltos! ¡Vamos! ¡Salto, Tom! ¡Salto! ¡Salto! ¡Salta, salta! ¡Wow! ¡Bien! ¡Caseres! ¡Tiremos de la piñata! ¡Es hora de celebrar el cumpleaños de Beca! ¡Te toca a ti, Ginger! ¡Tira de la piñata! ¡Tira! ¡Tira, Fuente! ¡Caramelos! ¡Caramelos para todos! ¡Beca nos ha ganado caramelos! ¡Es fantástico! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Vamos, Ben! ¡Tira! ¡Tira! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí! ¡Lo has tirado bien! ¡Ven! ¡No hay nada! ¡Una manzana! ¡Una manzana solo! ¡Quiero tirar otra vez! ¡Quiero tirar otra vez! ¡Ahí voy yo! ¡Ahí voy yo! ¡Ahí voy Don! ¡Dale! ¡No! ¡No hay nada! ¡Vamos, Ángela! ¡Vamos, Ángela! ¡No! ¡Una tormenta! ¡Una tormenta! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Tengo ganas de montar el monopatín! ¡Vamos! ¡Vamos, Ángela! ¡Oh, qué dominio! ¡Qué caque eres, Ángela! ¡Uh! ¡No sabía que montamos tan bien! ¡Cuidado con los pájaros! ¡Los pájaros! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué dominio! ¡Qué acrobacias! ¡Cuidado! ¡Cuidado con eso! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Sólo me queda una vida! ¡Sólo me queda una vida! ¡Cuidado! ¡Bien, bien, bien! ¡Está bien! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Así se hace, Ángela! ¡Sigue así! ¡No! ¡Vamos, Ángela! ¡Me han dicho que eres muy buena en el baloncesto! ¡Pero Gigi tiene que bañarse! ¡Todos al agua! ¡Todos al agua! ¡Wow! ¡A ver qué! ¡Oh! ¡Venga! ¿Quieres pis? ¡Pues toma pis! ¡Y tú, Ben! ¡Tienes que limpiar la casa! ¡Os he dicho que tenéis que limpiar la casa! ¡Limpia, Ben! ¡Cringer! ¡A las canicas! ¡Wow! ¡Qué bueno ha sido eso! ¡Hank! ¡Es hora de dormir! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, 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 suscríbete a Cat ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Muy buenas a todos! ¡Soy Cat Gameplay! ¡Sel lindo gatito! Y hoy estamos aquí, en un nuevo capítulo de My Talking ToonFace. Y estoy muy feliz de anunciaros que ya llega la nueva actualización de Halloween. ¡Fijaos! ¡He conseguido algunas imágenes como que Toon se va a convertir en Frankenstein o Ángela se va a convertir en vampira! ¡Fijaos! ¡Y ahí la tenéis haciendo una pócima! ¡Está chulísima Ángela de vampira! Y también tenemos otra imagen en la que salen disfrazados Toon y Ángela, pero tienen mucho miedo, ¡fijaos! ¡Estas son algunas de las fotos que nos ha dejado My Talking Toon cómo avanza la nueva actualización! También os avanzo que tendremos una batidora, pero yo aún no tengo esta nueva actualización. Ya sabéis que yo vivo en España y aún no tengo la actualización, amigos. Siempre me llega un poco más tarde que a los demás, así que no os preocupéis, tendremos aquí la nueva actualización, pero hoy tenemos esto. Tenemos a los gatitos que están vestidos de enfermeros y fijaos, ¡hay que ayudarles, amigos! ¡Hay que ayudarles porque Ángela está muy mala! ¡Tiene hipo! ¡Creo que te voy a dar con el martillo, Ángela! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Se ha curado Ángela, genial! ¡Fijaos en Beca! ¡Tiene que ir al baño, no se aguanta! ¡Pues tú también, Jal, los dos al baño! ¡Venga! ¡Fijaos que Ben también está esperando la cola! ¡Como tienen que ir al baño! ¡Y ahí están Tony y Ginger, que están hechos un asco! ¡Después de una larga jornada de trabajo en la enfermería, fijaos cómo han quedado! ¡Han quedado muchísimos! ¡Pues todos al agua, chicos! ¡No hay sitio para ti, Ángel! ¡Espérate! ¡No te enfades, Ángel! ¡Estás todo el tiempo al agua, Ángel! ¡Venga, Beca, limpio un poco la casa! ¡Que estos son muy gochos! ¡No que limpian! ¡Tiene que ser Beca la que limpie, porque si no... ¡Aquí está Ginger! ¡Vamos a patinar un poco, Ginger! ¡Que hace mucho que no patinamos! ¡Vamos a jugar en el modo Pro, amigos! ¡A ver si conseguimos una gran puntuación, amigos! ¡Vamos! ¡Que bien los dos de abierto, Ginger! ¡Pártidas genial! ¡Fijaos! ¡Cuidado el pájaro! ¡Lo he sorteado! ¡En el modo profesional es mucho más complicado! ¡Hay muchos más pájaros y todo es mucho más difícil! ¡Os va a costar un poquito más! ¡Pero si tenéis un poco de certeza, lo vais a hacer muy bien, amigos! ¡Tenéis que tener mucha calma! ¡Mucha calma y mucha pausa! ¡Tenemos que ir cogiendo todas las monedas que podamos! ¡Esto luego nos dará viajes y se nos multiplicará por 10! ¡Fijaos en Ginger! ¡Qué bien lo está haciendo! ¡De momento no he gastado ninguna vida! ¡A ver cuántos puntos puedo conseguir, amigos! ¡Lo ideal sería conseguir unos 500 por ahí! ¡Oh! ¡He perdido una vida! ¡No! ¡Vamos, vamos, Ginger! ¡Oh, qué boltereta! ¡Genial! ¡Qué bueno! ¡Eres un gran fascinador! ¡Es importante que sigamos cogiendo todas las monedas que podamos, amigos! ¡Qué bueno! ¡Cuidado! ¡He perdido la segunda vida! ¡Cuidado! ¡Sólo me queda una! ¡Sólo me queda una! ¡Bravo, Ginger! ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bien lo estoy haciendo! ¡Oh! ¡Estoy cerca de los 500 puntos! ¡Vamos! ¡500 puntos en el modo profesional es muchísimo! ¡No! ¡Me ha dado el pájaro! ¡No! ¡Pero no está mal, amigos! ¡Pero que hemos conseguido 574! ¡No es muchísimo! ¡Fijaos! ¡Me han dado un viaje! ¡Y nos vamos de viaje en la ambulancia! ¡Vamos a ir a la zona de puzzles! ¡A ver qué me toca! ¡Para los gatitos enfermeros estarían muy bien unas inyecciones! ¡Sería lo que más falta me hace! ¡Ahí está! ¡Una inyección! ¡Genial! ¡Y un movie! ¡Genial! ¡Me viene estupendo, amigos! ¡Fijaos! ¡Han tiene una astilla! ¡No! ¡Se clavó una astilla a jugar con Beca! ¡Y Beca también! ¡Los dos tienen una astilla gigante! ¡Eso tiene que doler muchísimo! ¡Imaginaos a vosotros ahí con una astilla de ese tamaño! ¡Tiene que doler muchísimo! ¡Fijaos en Beca! ¡No pueden andar! ¡Esta coja! ¡Esta coja! ¡Beca! ¡Mira! ¡Hay que curarles, amigos! ¡Hay que curarles! ¡Porque vaya pedazo de astilla! ¡Qué tamaño tiene ese palo de madera! ¡Vamos a quitársela con el aspirador, amigos! ¡Yo creo que Beca ya se ha curado! ¡Sí! ¡Y le he quitado la astilla! ¡Fijaos! ¡Fijaos ahora Han! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Porque vaya astilla! ¡Vaya astilla! ¡Aunque se ha clavado el pobre! ¡Pues le voy a pasar con el agua! ¡Le haremos cosquillas y la astilla desaparecerá! ¡Fijaos! ¡Ha desaparecido la astilla! ¡Vaya astilla! ¡Bravo, Hank! ¡Claro! ¡Los gatitos enfermeros están muy cansados! ¡Ha sido una largadura vida de trabajo! ¡Todo el día trabajando! ¡Todo el día! ¡Han tenido que curar mucho y ahora están cansados! ¡Pero primero debemos de comer un poco! ¡Porque si no! ¡Algunos están zombies! ¡Fijaos! ¡Vamos a darle de comer a Jingle y a Han! ¡Que son los que aguantan! ¡Les daremos chocolate! ¡Es bueno comer chocolate, amigos! ¡Pero tampoco es muy bueno abusar, así que le daremos un poquito! ¡Venga un poquito de chocolate! ¡Tampoco mucho, eh! ¡Fijaos! ¡A Han le ha encantado el chocolate! ¡Es su comida favorita! ¡Gingle no quiere más chocolate! ¡No quieres más! ¡No, no quieres más chocolate! ¡Vamos a llevar a Han aquí al huerto a ver lo que tenemos! ¡Como veis, tenemos dos piñas! ¡Dos piñas y una piruleta! ¡Vamos a plantar semillas! ¡Es importante que todos los días plantemos el huerto! ¡Es lo que nos dará de comer, amigos! ¡Si no, no podemos comer y se morirán de hambre! ¡Tenemos que echar bien de agua! ¡Y como veis, las plantas van subiendo! ¡A ver, Hank! ¡Te voy a poner aquí un poco en el telescopio! ¡Vamos a mirar un poco! ¡Fijaos, hay aliens! ¡Hay aliens! ¡Tenemos que encontrar el alien, amigos! ¡Vamos a ir buscando hasta que encontremos los aliens! ¡Aquí está otro que hemos encontrado! ¡Hay algunos que son trampas! ¡Hay que tener mucho cuidado, amigos! ¡Fijaos, este era! ¡Como veis, cada alien que encuentro me va dando viajes! ¡Es un muy buen minijuego para conseguir esos viajes que necesitamos! ¡Me están costando un poco encontrados! ¡Pero aquí están! ¡Han! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Bien! ¡He conseguido 45 viajes que no están nada mal! ¡Oh, Ángela también tiene sueño! ¡Pero tú, Han, vas a aguantar un poco! ¡Te voy a poner aquí con los globos! ¡Vamos a explotar unos globos, amigos! ¡Fijaos! ¡Estoy utilizando las bombas! ¡Son los globos que tienen una estrella! ¡Y hacen explotar a todo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Toma! ¡Cuando exploto todo, tengo más oportunidades de que me toquen más viajes! ¡Está genial! ¡Vamos! ¡Bomba! ¡Esto está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Estoy consiguiendo buenos viajes! ¡Me van a venir muy bien para mañana! ¡Bravo! ¡Hemos conseguido 15! ¡Vamos a llevar a Ángela a descansar! ¡Ya no aguanta más! ¡Lo llevaremos! ¡Mira cómo están! ¡Están puestos de sueño! ¡No han descansado nada! ¡Ha sido una larga jornada de trabajo en la enfermería! ¡Han tenido que curar a muchos niños! ¡Han se queda un poco jugando con los globos! ¡Fijaos! ¡A ver si hacemos gigante! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No te vayas! ¡Muelve! ¡Pero vuelve! ¡Han! 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 Vamos a llevar también ahora ya también a Haga a descansar! ¡Creo que es hora de descansar! Y espero que os haya gustado este nuevo capítulo de los gatitos enfermeros. Como ya sabéis y ya os había dicho, ya llega la actualización de Halloween. Estaremos aquí muy atentos y subiremos todas las actualizaciones de MyTakingToFace. ¡Nos vemos aquí en CatGameplays en nuevos vídeos! ¡Un saludo amigos! ¡Muy buenas a todos! ¡Soy CatGameplays! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en la casa de MyTakingToFace y sus amigos! ¡Y hoy es un día muy especial! ¡Es el cumpleaños de beca! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Wow! ¡Lo he preparado un pastel gigante! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Todos están muy contentos! ¡Y festejan el cumpleaños de beca! ¡Ah! ¡Beca tiene que ir al baño! ¡Darse una piscina tóxica! ¡Ten mucho cuidado beca! ¡Al bañarte te puedes quedar mala! ¡Esa piscina está intoxicada! ¡Vamos Ben! ¡Tú también a la mesa! ¡Oh! ¡Ginger y todos tienen que ir al baño! ¡Ángela! ¡Tú también a la mesa! ¡Pero vamos a poner mejor a Ángela en esta parte! ¡Venga! 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 monedas. ¡Vamos a la zona de la pintura! A ver que me toca, chicos. ¡Un pelado! ¡Flexiones con monedas! ¡Ya supero las mil monedas, chicos! ¡Vamos a la zona de la paleta! ¡Vamos a girar bien! ¡A ver si tenemos suerte! ¡Semillas! ¡Monedas! ¡Más monedas! ¡Un queso! ¡Inyecciones! ¡Están enamorados! ¡Esto es genial! ¡Les vamos a dar una ducha de amor los dos juntos! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Me alegro mucho por ellos dos! ¡Venga, beca! ¡Hay que descansar! ¡Hoy ha sido un día muy largo! ¡Ángela! ¡Tú a la mesa! ¡Vamos a hacer unos batidos, pero esta vez los haremos sin fruta mágica! ¡Ponemos pimiento! ¡Y ponemos un helado! ¡Y se lo damos a Ángela! ¡No! ¡Ángela se ha convertido en estatua de plata! ¡Está inmovilizada! ¡Haz algo! ¡Ven! ¡No! ¡No ha hecho nada! ¡Vamos a poner la manzanita y el queso! ¡Y este es para ver! ¡No le ha gustado nada! ¡Vamos a darle uno con fruta mágica! ¡Ven! ¡Ponemos la fruta mágica y ponemos kiwi! ¡No! ¡Ha explotado él! ¡Qué asco! ¡Vamos a poner fruta mágica, chicos! ¡Y la piruleta! ¡Wow! ¡Ven ha quedado encantado! ¡Fijaos! ¡Fijaos! ¡Tiene la cabeza llena de estrellas! ¡Esto es una muy buena señal! ¡Significa que ven! ¡Va a tener mucha suerte! ¡Ponemos fruta mágica, chicos! ¡Y vamos a hacer una mezcla muy bonita! ¡Con muffys! ¡Para Ángela! ¡Qué asco! ¡No le ha gustado nada! ¡Va! ¡Ponemos fruta mágica! ¡Y vamos a poner... ¡Al baricoque! ¡Wow! ¡Le ha encantado también a Ángela! ¡Oh! ¡Ángela se ha puesto mala! ¡Qué ha pasado! ¡Venga! ¡Tú tienes que ir al baño! ¡Ángela! ¡¿Qué te ha pasado?! ¡Sí que se envenenaba! ¡No! ¡No puede ser! ¡Te voy a ayudar, Ángela! ¡Pero te tengo que poner una inyección! ¡Esto te va a doler un poco! ¡Me toco más! ¡Tú has jurado! ¡Y hasta aquí el día 161 en la casa de My Talking Toon Friends! ¡Hoy ha sido un día muy especial! ¡Es el cumpleaños de Becca y se ha enamorado de Hank! ¡Han también se ha enamorado de Becca! ¡Y ha sido muy bonito! ¡Hacen una pareja muy feliz! ¡Nos vemos en el día 162 aquí en Cat Gameplays! ¡Un saludo amigos! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Te amo mucho! ¡Eres la conejita de mis sueños! ¡Yo también te amo mucho, Hank! ¡Te amo mucho! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Y te amo! ¡Y siempre te amaré! ¡No! ¡Yo te quiero más! ¡Te quiero infinito! ¡Venga! ¡Quieres casarte conmigo! ¡Claro que sí, Hank! ¡Te amo mucho y quiero casarme contigo y tener muchos conejitos y perritos de ajo! ¡Muy buenas a todos! ¡Soy Cat Gameplays, el lindo gatito! ¡Y estamos aquí en el día 253 en la casa de Maitaik y Tufres! ¡Y al fin chicos! ¡Ya es oficial! ¡Han y Becca son novios! ¡Y para celebrarlo, Han le ha dado un caramelo de pesa a Becca! ¡Y Becca tiene preparado una sorpresa para Han! ¡Le ha dado una carta de amor! ¡Con esos regalos se han fundido en un tierno abrazo chicos! ¡Ya son novios! ¡Y eso es estupendo! ¡Es lo que todos queríais! ¡Todos queríais que Han y Becca oficializasen su noviazgo! ¡Y ahora sí! ¡Podemos decir que ya son novios oficialmente! ¡Y para celebrarlo! ¡Y para los juntos se han ido al columpio! ¡Una tarde llena de felicidad chicos! ¡Una gran cita! ¡Vaya! ¡Ahí llega Ginger y Ben! ¡Están estropeándose el momento tan romántico! ¡Chicos! ¡Habéis estropeado el momento a Becca y Han! ¡No veis que no estaban ahí! ¡Cállate ahí! ¡Soy siendo sujetavelas! ¡Tenemos de dar de comer a estos dos gandules chicos! ¡Me han estropeado el momento romántico con Han y Becca! ¡Vamos a darle este partido a Ben! ¡Vaya! ¡Ben se ha compartido un globo! ¡Y se ha tirado un pedo y ha explotado! ¡Vamos a poner lechuga chicos! ¡Y vamos a poner la piruleta! ¡Y este será para Ginger! ¡Vaya! ¡A Ginger le ha salido una corona de príncipe! ¡Toma Ginger una piruleta y otra para ti! ¡Ven! ¡Chicos! ¡Tenéis que dejar tranquilos a Han y a Becca! ¡Están cerrando su noviazgo! ¡Vamos a ver que me toca la tienda de chocolate! ¡Y monedas! ¡Inyecciones! ¡Bien chicos! ¡Un paquete de cromos! ¡Vamos a ver si podemos completar el álbum! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Ángela está duplicada! ¡También unas orejas de Becca! ¡Y Tom jugando a baloncesto duplicado también! ¡Ese es Han en el hueso! ¡Esa es Becca! ¡Y otra vez Tom jugando a baloncesto! ¡No hemos tenido suerte chicos! ¡Todavía nos faltan cromos para completar el álbum! ¡Vamos a cuidar al osito! ¡Tenemos que pasar el jabón chicos! ¡Estaba muy sucio! ¡Hacía mucho tiempo que Ninja no jugaba con él! ¡Fijaos como estaba! ¡Pobre oso! ¡Estaba hecho un asco! ¡Después de darle un buen baño vamos a pasar el secador chicos! ¡Venga señor oso! ¡Vamos Tom al médico! ¡No! ¡No sabía que te habías puesto malo Tom! ¡Y te ha salido un moco enorme! ¡Qué asco! ¡No te preocupes Tom! ¡Te voy a poner una buena inyección en el culo! ¡Y ya estás curado! ¡Tom! ¡Te voy a poner aquí a limpiar la casa! ¡Mientras tanto Ángela está en el huerto! ¡Debemos echar un poco de agua! ¡Fijaos! ¡Hay unas ricas cebollas! ¡Vamos a echar las semillas para mañana chicos! ¡Ya están creciendo! ¡Fijaos que ya están creciendo! ¡Todo está floreciendo chicos! ¡Así es la primavera chicos! ¡Y nos trae amor como el de Becky Han! ¡Ya tenemos dos parejas oficiales en la casa! ¡Tenemos a Ángela y Tom! ¡Que en este momento ya sabéis que no atraviesan su mejor momento! ¡Ya sabéis que Ginger está ahí un poco en el medio! ¡Y tenemos oficializadas ahora mismo a Gany y a Becca! ¡Que están viviendo su luna de miel! ¡Fijaos! ¡Se van a dormir juntos! ¡Pero Ben! ¿Qué haces ahí? ¡Ben! ¡Ven a sus sujetas! ¡No mires! ¡No ves que están durmiendo pareja! ¡Y tú mirando ahí! ¡Eres un mirón Ben! ¡Eso no se hace! ¡Ben está ahí mirando! ¡Pero déjales tranquilos! ¡Hombre! ¡Deja de dormir Ben! ¡Pues nada chicos! ¡Aquí vamos a dejar la casa de MyTakingToFace! ¡Con Ben mirando! ¡Y ahora os traigo también como siempre en cada capítulo la nueva actualización de Pequeño Gatito! ¡El Pequeño Gatito tiene que ir al colegio chicos! ¡Ha cogido su mochila pero ha tenido un problema! ¡Se ha encontrado con su amigo el cerdo! ¡Y fijaos como ha acabado! ¡El cerdo le tiró la chaca! ¡Y está totalmente sucio! ¡Tenemos que bañar al gatito! ¡Le pasamos la toalla chicos! ¡Hay que sacarle! ¡Y parece que está mejor ahora! ¡Vamos a darle de comer al gatito chicos! ¡Fijaos! ¡Tengo las ricas galletas de pescado! ¡Vamos gatito hay que comer bien! ¡Qué buenas están las galletitas! ¡Están buenísimas chicos! ¡El gatito se las va a comer todas! ¡Vamos! ¡Venga no quieres más! ¡Si están buenísimas! ¡Así es! ¡Estupendo! ¡Cómelas todas! ¡Están buenísimas! ¡Gatito fijaos! ¡Qué buenas! ¡Vamos a coger la mochila chicos! ¡Vamos! ¡Esperemos no encontrarnos de nuevo con el cerdo! ¡Vamos gatito! ¡Vamos gatito! ¡Ya tienes tu mochila llena! ¡Vamos! ¡No! ¡Otra vez el cerdo! ¡Otra vez el cerdo! ¡Otra vez! ¡Otra vez el cerdo! ¡Fijaos como me ha puesto de nuevo! ¡Y otra vez tengo que bañar otra vez! ¡Ten mucho cuidado por pasar por esa zona! ¡Ese cerdo me está ensuciando todo el tiempo! ¡Vamos a secar los chicos! ¡Y yo creo que ahora sí eh! ¡Pasa por el lado contrario! ¡Pasa por el lado contrario del cerdo! ¡No te manches por favor! ¡Ya coges un mochila chicos y ya se va al colegio! ¡Vaya! ¡Parece que ahora sí chicos! ¡Ahora sí ya puede pasar el pequeño gatito y lo hemos completado! ¡Nos vemos aquí en Cat Gameplay en nuevos vídeos! ¡Un saludo amigos! ¡Te amo mucho Hank! ¡Te amo mucho Beca! ¡Muy buenas a todos! ¡Soy Cat Gameplay es el lindo gatito! Y estamos aquí en un nuevo capítulo en la casa de MyTankingToFence Y estamos chicos en la historia de amor de Hank y Beca Beca le dio una carta de amor a Hank ¡Y este le gustó mucho! Entonces Beca y Hank se fundieron en un hermoso abrazo que significaba el comienzo de una historia de amor Y Hank invitó a salir a Beca La llevó al columpio Y Beca se divirtió mucho ¡Se estaba enamorando de Hank! Hank ya estaba totalmente loco por Beca Y lo que hacía era cuidarla por todas las noches Cuando viniera el malvado Cartoon Cat Beca tenía muchas pesadillas por él Y el malvado lo dejaba en sus pensamientos Cartoon Cat venía a la casa Pero Han estaba muy enfadado ¡Estaba molestando a Beca, a su novia! Han se enfrentó a Cartoon Cat ¡Pero primero con la espalda! ¡Han se volvió un superhéroe! ¡Con la cartoon Cat por la espalda! ¡Y le golpeó! ¡Una y otra vez! ¡Hasta que el malvado gato murió! ¡El malvado gato había muerto! ¡Y Beca estaba a salvo chicos! Beca podía dormir completamente tranquila Y ahora chicos os muestro el final de esta historia Que lo ha hecho Valentín Gómez Cuello Lo ha dibujado chicos y quiero mostraros lo bonito que ha hecho Ya sabéis que podéis mandarme vuestros dibujos aquí al email que tenéis en la descripción del canal Y lo mostraré gustosamente aquí en Cartoon Plays Y Beca le dice a Han Ahora que derroté a Cartoon Cat ¡Podrás dormir tranquilamente nuevamente Beca! ¡Puedes dormir totalmente tranquila! ¡No te preocupes! ¡Fuiste muy valiente ahí Han! ¡Jejejeje! ¡Me preocupa un poco verte dormir muy mal! ¡Parece que Han está muy divertido aquí! ¡Intenta alejar con Beca! Beca ya sabéis que es una niña así un poco tímida ¡Le cuesta un poco haberse! ¡Pero parece que con Han va poco a poco! ¡Y ha sido muy valiente! Beca le dice a Han ¡Qué lindo que te hayas preocupado por mí! ¡Y que me hayas salvado! ¡Muchas gracias Han! ¡Y le da un beso! ¡Beca ha besado a Han! ¡Es increíble chicos! Al fin se ha mostrado el momento más dulce de esta tierna historia ¡Beca ha besado a Han! Y los dos como veis se han sorrojado ¡Son muy tímidos! ¡Beca le dice a Han! ¡Bueno! ¡Tengo quemado a mí! ¡Y bosteza! ¡Todas estas pesadillas me dejaron exhausta! ¡Beca es que tiene mucho miedo a Katunka chicos! ¡Es un malvado gato! ¡Por suerte ahí estaba Han para matarlo! ¡Y entonces Beca le dice a Han! ¡Buenas noches y gracias por salvar mis sueños! ¡Que descanses Beca! ¡Sueña con cosas muy lindas! ¡Han ahora mismo es el héroe de Beca! ¡Le ha salvado de ese malvado gato! Y Beca está bien agradecida con él Como os dije se empezó a enamorar desde ese mismo momento de Han Y la historia de amor chicos se está volviendo muy dulce Y entonces Beca empezó a dormir ¡Sí Hank! Voy a soñar contigo Porque tú eres muy lindo Y así termina la historia chicos Beca puede dormir toda la noche Mientras Han se queda vigilando siempre los sueños de Beca Espero que os haya gustado el final de esta historia Y ahora chicos vamos a hacer las tareas diarias Parece que aquí querían que la quieren comer Vamos a darle un pimento a Beca ¡No! ¡Beca no! ¡Ángela! ¡No! ¡Se ha tirado un pedo! No le ha aceptado nada bien el pimiento Y Guillermo está lleno Se ha comido demasiado el chocolate y ahora le duele la tripa ¿Dónde sigue el piano? ¡Está dando clases de piano! Así lleva una semana chicos Mientras tanto vemos a la parejita junta Han y Beca seguían ahí cantando y bailando Están celebrando su amor Vamos a echar las semillas diarias chicos Es importante que echemos las semillas Y como veis tengo aquí un crecedor Con este crecedor van a crecer las plantas ¡Wow! ¡Ha salido unos tomates! ¡Esos son unos tomates buenísimos! ¡Vamos a hacer unos viajes diarios chicos! A ver si me dan unos paquetes de cromos ¡Vamos! ¡Vamos a la zona de fútbol! ¡Ahí está un buen paquete! ¡Unos muffins! ¡Monedas! ¡Menos mal! ¡Porque ya me estaba quedando sin monedas! ¡Unas gafas para jugar al fútbol! ¡Y pimiento! ¡Este cromo está duplicado! ¡Ah! ¡Es chingia vestido de mujer! ¡Con una peluca rubia! ¡Y el otro cromo lo tengo duplicado chicos! ¡Vamos otra vez de viaje! ¡A ver que me toca! ¡Vamos a ver si tenemos suerte! ¡Necesitamos unos buenos paquetes de cromos! ¡Bien! ¡Un paquete! ¡Otro! ¡Toma! ¡Tres tejidos! ¡Qué suerte! ¡A ver si me toca otro! ¡Monedas! ¡Bueno no está mal chicos! ¡Tres paquetes! ¡Y otro que me tocó anteriormente son cuatro! ¡Duplicado! ¡Ay! ¡Ginger ha sido una trota! ¡Vamos a ver si tenemos suerte chicos! ¡Me quedo un paquete! ¡No! ¡Es de duplicado! ¡A ver ahora! ¡Sí! ¡Es han vestido de mujer! ¡Y ya estamos chicos! ¡En el cuaderno del sombrero! ¡El último que nos queda! ¡Es el último que nos queda chicos! ¡No nos queda más! ¡A ver dónde va Ginger! ¡Aquí! ¡Y Hank! ¡Aquí solo me queda uno! ¡Sólo me queda uno para completar esta foto! ¡Qué es Ángela también vestida con la peluca rubia! ¡Todos con peluca! ¡Vamos a ver qué comos me faltan chicos! ¡Pero son muy caros! ¡Valen cuatro mil y no tengo tanto! ¡No me queda dinero! ¡Hemos gastado todo el dinero de Ginger millonario chicos! ¡Y ya no nos queda dinero! ¡No nos queda nada! ¡No nos queda nada! ¡¿Dónde están dejando las plantas?! ¡Venga Hank! ¡Hay que descansar! ¡Es la hora de dormir! ¡Te voy a cambiar el traje! ¡Vamos a poner el pijama Hank! ¡Te voy a poner el pijama! ¡A ver Hank! ¡Vamos a pasar! ¡Hasta encontrar tu pijama! ¡Es hora de ir a dormir con Beca! ¡Le ponemos también el sombrerito del pijama chicos! ¡Para que haga conjunto! ¡A ver si lo encontramos por aquí! ¡Es hora de dormir chicos! ¡Han está preparado! ¡Va a esperar a su novia! ¡Y ahora chicos nos falta Beca por supuesto! ¡Para acabar este capítulo! ¡Que los dos duerman juntos! ¡Es ideal en esta historia de amor! ¡Vamos Beca! ¡A ponerte el pijama! ¡Vamos a buscar el pijama para Beca! ¡Aquí está el pijama! ¡Y le ponemos el sombrerito también para dormir! ¡Y así está monísima! ¡Toma Beca! ¡Te dejo aquí dormiendo con tu novio! ¡Nos vemos aquí! ¡En Cat Gameplays! ¡En el día 266! ¡Un saludo amigos! ¡Aquí está monísima! ¡Aquí está monísima! a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos aquí en el día 149 en la casa de My Tiger King Toon Fence. Y beca la conejita que ha ido a gastar una broma, se ha metido en la piscina y quiso ser un tiburón. Fijaos, la piscina de Halloween. ¡Ahí está beca! ¡Ah! ¡Pero Hans se pensaba que era un tiburón! ¡Ha sido una broma muy divertida de beca! ¡Beca! ¿Y ahora qué quieres hacer? ¡Ah! ¿Quieres comer? ¡Quédate ahí! ¡Primero tengo que ayudar a los demás gatitos! ¡Ben quiere ir a jugar a la consola, mientras Ginger quiere jugar al fútbol y Toon tiene que pintar! ¡Ah! ¡Fijaos! ¡Hay alguien que está muy sucio! ¡Va dejando huellas! ¡Ven! ¡Ven aquí con Toon! ¡Ven! ¡Aquí con Toon a pintar! ¡Claro! ¡Así pintaréis los dos juntos! ¡Fijaos! ¡Fijaos! ¡Han pintado dos dinosaurios! ¿Qué os parece si cambiamos las nubes y las ponemos de otro color? ¡Las podemos poner un verde así clarito! ¡Quedarán geniales! ¡Espérate! ¡Vamos por aquí! ¡Giniel! ¡Al agua! ¡Oh! ¡Fijaos! ¡Me ha salido un huevón de azúcar! ¡Hay huevón de azúcar! ¡Lo estaba esperando! ¡Genial! ¡Vamos a echar nuevas semillas para tener nuevos alimentos para mañana! ¡Y mucha agua! ¡Ya sabéis que yo siempre he hecho mucha agua para que me crezca mucho! ¡Ah! ¡Han sigue cantando! ¡Ven aquí! ¡¿Qué ha pasado?! ¡No! ¡No puede ser! ¡Giniel! ¡¿A dónde vas?! ¡Has estropeado la bañera! ¡Fijaos! ¡Giniel ha estropeado la bañera! ¡La ha dejado sin agua! ¡¿Qué has hecho, Ginger?! ¡No me puedo bañar! ¡Voy a ponerla de nuevo bien! ¡Te has portado muy mal, Ginger! ¡Venga, Hank! ¡A la bañera! ¡Con Ginger! ¡Venga! ¡Y ahora... ¡Oh! ¡Y ahora quieres dormir ya! ¡Claro! ¡Tropeas la bañera y no quieres jugar! ¡Y tú también, Hank! ¡Venga, pues a la cama! ¡Hank! ¡Tú también! ¡No seas un zombi! ¡Tom! ¡A la mesa! ¡Con Becca! ¡Falta Ángela! ¡¿Dónde está Ángela?! ¡Ah! ¡Aquí estás, Ángela! ¡Ven aquí! ¡Te voy a bañar primero! ¡Beca! ¡¿A dónde vas?! ¡A la mesa! ¡Ven aquí, Ángela! ¡A la mesa! ¡Vamos a hacer unos batidos! ¡Tenemos tres frutas mágicas! ¡Qué os parece si combinamos la fruta mágica con el pimiento! ¡Será una mezcla estupenda! ¡Pero creo que no le va a gustar a alguien! ¡Se lo vamos a dar a Tom! ¡Se ha cagado un pedo! ¡Se ha cagado un pedo, Tom! ¡Qué asco! ¡Pero cómo haces eso, Tom! ¡Te has cagado un pedo! ¡Ponemos la frutita mágica! ¡Y vamos a escoger al Jodón de Azucar! ¡Y esto es para Ángela! ¡Vamos! ¡Algo la se ha convertido en un unicornio! ¡Qué bueno! ¡Ponemos la frutita mágica! ¡Y ponemos... ¿Qué os parece si ponemos una calabacita de Halloween? ¡Que aún me quedan! ¡Y para Beca! ¡No le ha salido bigota, Beca! ¡Qué bigota más guapo te ha salido, Beca! ¡Te has convertido en un hombre! Ponemos... ¡La cebollita! ¡Ya no me quedan frutas mágicas! ¡Así que pondremos... ¡Al Jodón de Azucar! ¡Y esta mezcla se la daremos a Tom! ¡No le ha gustado nada! ¡Ponemos un perlito caliente! ¡Y ponemos la calabacita de Halloween! ¡Para Ángela! ¡Qué malo está esto! ¡Ponemos! ¡Ponemos la galletita de Halloween! ¡Y una piña! ¡Para Beca! ¡No! 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 ¡Beca se ha convertido en estazo de oro! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Fijaos! ¡No puede comer Beca! ¡Está paralizada! ¡Beca está paralizada! ¡Y ahora qué hacemos! ¡No se puede mover Beca! ¡Ha quedado en estazo de oro! ¡Menos mal! ¡Le he devuelto la vida! ¡Ponemos queso! ¡Y un kiwi! ¡Para Tom! ¡Qué gocho! ¡Tom! ¡No te tienes eructos! ¡La piruleta! ¡Y el queso! ¡Y este es para Beca! ¡No! ¡Ese ha convertido también en estatua de bronce! ¡Dios mío! ¡Tenemos que golpearle para quitarle la estatua! ¡Venid aquí! ¡Vamos a ir a la casa de Davos, chicos! ¡Vamos a ir a la casa de Davos! ¡Dios paredes y tiramos de la piñata! ¡Pues le toca a Hank! ¡No! ¡No ha surgido efecto! ¡Le vamos a Tom! ¡No había nada, Tom! ¡El unicornio de Ángela! ¡No! ¡No! ¡Le ha caído un albaricoque en la cabeza! ¡Ángela, Dios mío! ¡La golpea! ¡Le ha hecho mucho baño! ¡Le toca a Hank! ¡No hay nada, Hank! ¡Lo siento! ¡Le toca a Ben! ¡Tampoco hay nada! ¡A ver si tienes tú más suerte, Beca! ¡No! ¡Te va a caer un duelo! ¡Cuidado! ¡Quítate de ahí, Beca! ¡Vamos a tirar de nuevo! ¡Le toca a Ben! ¡A coño bigote! ¡No hay nada, Beca! ¡Lo siento! ¡Le toca a Ginger! ¡Sí! ¡Ginger ha sacado el premio de buscar a Ben! ¡Caramelos! ¡Genial! ¡Ya tenemos caramelos! ¡Es estupendo! ¡Vamos a estar contentísimos! ¡Al fin, la fiesta de los caramelos! ¡Genial! ¡Es estupendo tener tantos caramelos! ¡Ah, Ben quiere descansar! ¡Lo vamos a llevar a la cama! ¡Y también Beca y Tom! ¡Todos están cansadísimos! ¡La fiesta pijama ha terminado! ¡Sólo queda Ángela! ¡Vamos a hablar un poco con Ángela! ¡Vamos a hablar un poco con Ángela! ¡Ángela! ¡Me encanta tu unicornio en la cabeza! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es muy bonito! ¡Yo también lo estoy viendo! ¡Te queda genial! ¡Sí! ¡Lo he visto! ¡Te has convertido en un unicornio! ¡Ya veo! ¡Ya veo que todos tienen sueño! ¡Nadie se ha quedado a jugar contigo! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Tú me estás enfadado contigo! ¡Porque estamos con Ginger! ¡Claro! ¡Pero a quién no te gusta Ginger! ¡Ey! ¡Ya tú vas a dejar! ¡No fastidies! ¡Vas a dejar a Ginger! ¡Eh Ginger! ¡Vas a ver! ¿Qué quieres volver con Tom? ¡No puede ser! ¡Eh! ¡Seré un montón! ¡No, no, no se ni que... ¡Ay Dios mío! ¡La que se va a liar! ¡¿Quién es volver con Tom? ¡No! ¡No se va a hacer! ¡Ya! ¡No se que lo hizo ya! ¡Madre mía! ¡La quiere volver con Tom! ¡Ha dejado a Ginger! ¡Pues mañana será otro día y pasará de todo! ¡Aquí puede pasar de todo en la casa de MyTakingToFriends! ¡Nos vemos en el día 150! ¡Un saludo amigos! ¡Chicos! ¡Hoy estoy muy triste! ¡Mi relación con Beca está en peligro! ¡Hace un tiempo éramos muy felices chicos! ¡Estábamos muy enamorados! ¡Pero creo que ahora me está engañando con otro! ¡No puede ser Han! ¡Pero qué es lo que te ha pasado con Beca! ¡Si hace nada eres muy felices chicos! ¡Fijaos en la historia que nos hizo Valentín Gómez Cuello! ¡En la cual contaba que Beca y Han eran novios y estaban muy enamorados! ¡Después de que derroté a Katun K se enamoró de mí! ¡Y éramos muy felices chicos! ¡Pero todo ha cambiado! ¡Todo ha cambiado! ¡Parece que yo no quiero estar conmigo! ¡Y ahora me volveré un detective para vigilarla! ¡Pero estás seguro! ¿Estás seguro Han? ¡No puede ser chicos! ¡Han se ha vestido de detective! ¡Y además está enfermo! ¡La historia con Beca le está pasando factura! ¡Se encuentra muy mal! ¡Kat! ¡Yo estoy desesperado! ¡No paro de golpearme con toda la careza! ¡Y tuve que ir al médico! ¡Ha tenido que ir al médico! ¡Me he vuelto loco chicos! ¡Pero bueno Han! ¡Te estás volviendo loco! ¡Y todo por Beca! ¡Debe ser que estás totalmente enamorado aún! ¡No puede ser! ¡Está con Ginger! ¡Oh no! ¡Es Ginger! ¡El asqueroso de Ginger está jugando con Beca! ¡No puede ser! ¡Madre mía! ¡Beca está jugando con Ginger y ha dejado a Han de lado! ¡Qué feo Beca! ¡Eso no se hace! ¡Y el pobre Han fijaos! ¡Está completamente solo! ¡Pobre Han! ¡Debemos de... ¡Desapillado! ¡Detective Han desapillado! ¡Tenemos las pruebas! ¡Están juntos! ¡Beca y Ginger están juntos! ¡Aaah! ¡Como ya todos sabéis! ¡Han es fotógrafo! ¡Y ha pillado a Beca y Ginger juntos jugando con Teddy! ¡Esto es tremendo chicos! ¡Yo no me lo esperaba! ¡Ey! ¡Espera! Antes de seguir con este vídeo no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos y déjame un like! ¡Y si no lo haces! ¡Me voy a enfadar mucho! ¡Hablo ya! ¡Llevan mucho tiempo jugando juntos! ¡Han está espiando! ¡No puedo hacer chicos! ¡Eso es terrible! ¡Venga me está engañando con Ginger! ¡¿Qué puedo hacer chicos?! ¡Tenemos que espiarlos! ¡Tendrán que espiarlos durante todo el día! ¡Para ver qué hacen! ¡Han! ¡Tienes que tener mucho cuidado! ¡Ellos parece que han salido en una cita juntos! ¡Tú tienes que tener cuidado que no te vean! ¡Si te ve Beca se va a enfadar mucho! ¡Estoy bien triste chicos! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Y ahí está el pintadabios de Beca! ¡Se lo ha olvidado el pintadabios! ¡Lo ha encontrado! ¡No! 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 ¡Han ha encontrado el pintadabios de Beca! ¡Se había puesto guapa para quedar con Ginger! ¡Y Han lo había contado! ¡Oh no! ¡Beca se había remueblado para la cita con Ginger! ¡Y a mí me ha dejado solo! ¡No puede ser chicos! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Madre mía Beca! ¡Pero cómo le has hecho esto a Ginger! ¡Y ahora se están haciendo un cuadro chicos! ¡Ginger está pintando a Beca! ¡Y Beca está totalmente feliz con él! ¡Y en cambio Han está mirando y se siente triste! ¡Y para encima Ginger le está pintando un retrato a Beca! ¡Y yo no sé dibujar! ¡Esto me da mucha pena chicos! ¡Yo no sé dibujar! ¡No te preocupes Han! ¡Yo te entiendo! ¡Pobrecito Han chicos! ¡Estás siendo infiel! ¡Beca le ha puesto los cuadros! ¡Y eso no está bien Beca! ¡Tenías que haberle dejado primero! ¡Hace de irte con Ginger! ¡Y ahora están jugando en la consola chicos! ¡Hazía mucho tiempo que ya no jugábamos en la consola! ¡Pero como Ginger tiene una Playstation 5 ahora juega con él! ¡Y yo no tengo una Playstation 5 chicos porque soy pobre! ¡Pero Ginger es millonario y se pudo comprar la Playstation 5! ¡Oh! ¡Ginger tiene la Playstation 5! ¡Beca ha podido enamorarse de él por el dinero! ¡Pero ¿qué le pasa a Beca? ¡Oh! ¡Se ha clavado una astilla! ¡Se ha clavado una astilla mientras jugaba la Playstation 5! ¡Mira Beca! ¡Eso te pasa por nada! ¡Te has clavado una astilla en el pie! ¡Por engañarme! ¡Eres una infiel! ¡Has sido infiel conmigo! ¡Y yo soy un detective y te he pillado! ¡Tengo pruebas! ¡Bang! ¡No digas eso de Beca pobre! ¡Todavía no sabemos cuál es el motivo! ¡Además no sabemos si te está engañando! ¡De momento no se han dado ningún abrazo, ningún beso! ¡Igual simplemente Ginger es su amigo! ¡Y tú sigues siendo su novio! ¡Tampoco tenemos que cantar las perdones a nuevo! ¡Oh no! ¡Y ahora se están callando juntos! ¡Aaah! ¡Esto te mueve, chicos! ¡Por favor dejadme en los comentarios qué tengo que hacer! ¡Si creéis que debo dejar a Beca o debo de continuar con ella! ¡Porque esto ya no puede ser, chicos! ¡Me está engañando! ¡Hank! ¡Ahora mismo debemos de tener bastante tranquilidad! ¡No sabemos aún el motivo! ¡Estamos viendo a Beca y a Ginger en una cita! ¡Y ahora se están bañando juntos! ¡Y ahora van de nuevo a cenar! ¡La verdad es que todo es muy sospechoso! ¡Todo es muy sospechoso! ¡Híjales, se ha pillado! ¡Se ha pillado! ¡Y para encima después de su cita se han ido a cenar juntos! ¡Oh, pues se han ido a cenar juntos! ¡Madre mía, esto es un desastre, chicos! ¡Yo no sé qué hacer! ¡Siempre los veo juntos en toda la casa! ¡Y yo me siento muy solo! ¡La verdad es que yo también estoy sospechando! ¡Yo también estoy sospechando! ¡Porque no es normal que estén todo el tiempo juntos! ¡Y ahora se están comiendo pimientos picantes! ¡Que es la comida preferida de Beca! ¡Ese gato asqueroso, Ginger! ¡Me las va a pagar cada! ¡Ya te vale, Ginger! ¡Te ha llevado mi novia! ¡Tranquilo, Hank! ¡No tienes que hacer de nada, Ginger! ¡Él no es el culpable! ¡Ha sido Beca que se ha enamorado de él! ¡Tenemos que preguntarle a Beca cuál es el motivo por el que te ha dejado! ¡Pero si aún no lo sabemos! ¡No puede ser! ¡Van a utilizar la fruta mágica! ¡No! ¡Eso es lo que está a veces en la casa! ¡Y solo funciona en momentos mágicos! ¡No puede ser, chicos! ¡Por favor, no! ¡No! ¡No me lo esperaba esto, Hank! ¡Los chicos van a utilizar la fruta mágica! ¡Cuando se utiliza la fruta mágica significa que va a suceder algo increíble en la casa! ¡Le han salido mariposas! ¡Oh, no! ¡Se confirma la terrible noticia! ¡Les han salido mariposas en la cabeza! ¡Eso significa que están enamorados! ¡Al salir las mariposas con la fruta mágica, chicos, significa que tanto Beca como Ginger se sienten enamorados! ¡Están en un principio de enamoramiento! ¡No puede ser, chicos! ¡Están enamorados! ¡Ah! ¡Se confirma la noticia! ¡Sí! ¡Se está confirmando, chicos! ¡Tienen mariposas en la cabeza! ¡Eso es terrible para Hank! ¡Pobre Hank! ¡Se ha confirmado la mala noticia! ¡La fruta mágica ha confirmado la noticia que sospechábamos! ¡Had y Beca están enamorados! ¡Y Beca no le ha dicho nada de momento a Hank! ¡No puede ser! ¡Me ha quedado tan soltero como Ben ahora! ¡Ya no me quiere nadie! ¡Me he casado con Ginger! ¡Me ha dejado pronto! ¡Ya no me hace caso! ¡Ni me contesta WhatsApp! ¡La estoy llamando, pero no contesta! ¡Ah! ¡No te preocupes, amigo! ¡Todavía tienes la amistad de los chicos de la casa y además podrás encontrar todavía una nueva amiga! ¡Quién sabe! Quizá encuentres el amor en otra parte, pero parece que en esta ocasión tanto Ginger como Beca sí que están enamorados, chicos. ¡Y para encima están jugando los globos! ¡Beca no me coja el teléfono! ¡Lo voy a hacer fotos! ¡Voy a hacerme detectives, chicos! ¡Lo voy a hacer de detectives! ¡Lo voy a pillar! ¡Y le voy a decir dos cosas bien claras! ¡Bank! ¡Deja de mandar de mensajes ya, Beca! ¡Es obvio que está con Ginger! ¡No te va a contestar a WhatsApp! ¡Estás siendo muy pesado! ¡Debemos de dejarla ya tranquila! ¡Es obvio que están juntos, chicos! ¡Es muy claro! ¡Y ahora para encima están en la piscina! ¡Yo no puedo más, chicos! ¡Yo no quiero ver más! ¡Yo no quiero ver más! ¡Estoy demasiado triste, chicos! ¡Voy a dejar de espiarles ya! ¡Se ve claramente que están bien enamorados! ¡Han! Lo mejor que podemos hacer ahora mismo es dejarles solos, chicos. Tendremos que dejarles solos. Yo me quedaré con Han y le daré todo el cariño que pueda, chicos. Se lo merece porque se ha portado muy bien con Beca. ¡Ha sido muy bueno con ella! ¡Oh, no, Kat! ¡Ahí es cuando recuerdo que hacíamos castillos de arena! ¡Los hacíamos juntos! ¡Y ahora nos está haciendo con Ginger! ¡Esto es terrible, chicos! ¡Es una tortura para mí ver esto! ¡Te entiendo, Hank! ¡Esto es un desamor! ¡Y el desamor solo cura el tiempo! ¡Han hecho una consola! ¡Una consola, mira! ¡Oh, no! ¡Para encima han hecho una consola! ¡Con lo que les gustan acá las consolas, chicos! ¡Y para encima es la PlayStation 5 de Ginger! ¡Y para encima ahora están jugando a baloncesto! ¡Mi deporte favorito! ¡Wow! ¡Tenemos que dejar de ver esto, chicos! ¡Es una tortura para Han! Están jugando juntos. ¡Han hecho una consola de arena! ¡El mando de la PlayStation 5 de Ginger! ¡Madre mía! ¡Y ahora Han está terrible con Beca! ¡Se siente muy triste! ¡Chicos! ¡Me siento muy triste! ¡Estoy muy solo! Seguramente si habéis visto este vídeo esta historia es muy triste. ¡Lo siento mucho, chicos! ¡Pero Beca me ha dejado! ¡Tengo que asumirlo, chicos! ¡Y seguir adelante! ¡Mirad la cabeza de Han! ¡Solo piensa en Beca! ¡Sus pensamientos solo son en Beca! ¡Sigue muy enamorado! ¡Pero necesita tiempo, chicos! ¡Para poder olvidarla! ¡Beca! ¡No te has portado bien conmigo! ¡Porque tenías que haberme dicho que me habías dejado! ¡Y no lo has hecho! ¡Te has ido con Ginger y no me has dicho nada! ¡La verdad es que tienes toda la razón, Han! ¡Pero no queda otra, chicos! ¡El amor es así! ¡Y Beca y Ginger se han enamorado! ¡Tenemos que respetarles, chicos! ¡Seguramente hagan una bonita pareja! ¡Puedes dejar en los comentarios qué os parece la pareja de Ginger y Beca! ¡Mira, Kat! ¡Me da exactamente igual! ¡Debemos de seguir adelante! ¡Si Beca se ha ido con Ginger, pues yo seguiré mi vida totalmente solo! ¡Y ya encontraré una perra que me quiera! ¡Y si no, me quedaré con Ben! ¡Que es un gran amigo! ¡Y es muy fiel! ¡Mira, Hank! ¡Eso que has dicho es genial! ¡En este momento tan triste para ti, has sabido reflexionar y ser muy maduro! ¡Ginger y Beca están juntos! ¡Y tú debes ver buscar tu felicidad! ¡Y si no, ya sabes que aquí tienes los amigos! ¡Y los suscriptores siempre te dejarán mensajes de apoyo! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo de Detective Hank! ¡Hemos encontrado a Beca y a Ginger totalmente juntos! ¡Son pareja! ¡Y nos vemos aquí, en Cat Gameplay, en nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete! ¡Chicos! ¡Estoy muy nerviosa! ¡Hoy es mi examen de graduación! ¡Y no he estudiado nada! ¡No he podido poner nada en los apuntes! ¡Está completamente en viento! ¡No puede ser, Beca! ¡No has estudiado! ¡Un día más no has estudiado! ¡Se había suspendido el curso! ¡Tenías que haber estudiado, Beca! ¡Y ahora no puede ser, chicos! ¡No puede ser! ¡Beca se ha pasado la noche jugando a la consola! ¡Y el tercer examen había suspendido! ¡Y este buen camino también de ello! ¡He estado jugando a la consola toda la noche! ¡Lo siento, chicos! ¡No he estudiado nada! ¡Beca, te has portado muy mal! ¡Me habías prometido que ibas a estudiar fuerte! ¡Y te has pasado toda la noche jugando a la consola! ¡No has estudiado nada! ¡Y ahora te tienes que presentar al examen final! ¡Tu examen de graduación! ¡Beca! ¡Estoy muy nerviosa! ¡No he podido estudiar! ¡Y ahora tengo el examen! ¡Examen de matemáticas! ¡Voy a competir seguro! ¡No me voy a graduar! ¡Es una triste historia! ¡Beca! ¡No digas mentiras! ¡Has tenido tiempo de sombra para estudiar! ¡Y ahora estás muy nerviosa! ¡Y has tenido que ir al baño porque no te aguantas! ¡Claro! ¡Es que no has estudiado nada! ¡Tenías que haber estudiado toda la noche! ¡No puedo aguantarme, chicos! ¡No! ¡Mis necesidades tengo que ir al baño porque estoy muy nerviosa! ¡No puedo aguantar! ¡No puedo aguantar! ¡Qué es lo mío de estudiar de nuevo! ¡Beca! ¡Púntate bien! ¡Vamos a intentar que apruebes el examen! ¡Parece que el profesor ya le ha dado los lápices de colores para Beca! ¡Con esto será con lo que colorará y conseguirá hacer las multiplicaciones en vuestras! ¡Oh, no! ¡No! ¡De nuevo! ¡Examen de matemáticas! ¡Otra vez multiplicaciones en vuestras! ¡Y también sumas! ¡Esto es fatal, chicos! ¡Si es que no sabía! ¡Sabía que le iba a tocar otra vez el examen de matemáticas! ¡Beca! ¡Has estudiado para todo menos para esto! ¡No! ¡No puede ser! ¡No he estudiado nada! ¡Voy a suspender de nuevo ayúdame! ¡Ya te vale, Beca! ¡Ya te vale! ¡Ya has podido prestar atención en clase! ¡Comienza a su online! ¡Oh, no! ¡Beca está en problemas, chicos! ¡Y además es que está muy nerviosa! ¡Va a suspender! ¡Tres! ¡Beca! ¡¿Qué te pasa?! ¡Tienes que concentrarte en el examen! ¡Concentración, Beca, por favor! ¡Tres! ¡Más cuatro! ¡Igual a siete! ¡Sí! ¡Son siete! ¡Bien, Beca! ¡No sé cómo lo has hecho! ¡Pero sin estudiar lo has aprobado! ¡Eres muy lista! ¡Toma! ¡He acertado la putera! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Espera! ¡Antes de seguir con este vídeo, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos y déjame un like! ¡Y si no lo haces, me voy a enfadar mucho! ¡Hablo ya! ¡Cálmate, Beca, cálmate! ¡Todavía nos faltan tres más! ¡Tienes que sacarlas! ¡Vamos a la segunda, chicos! ¡Ay, cuidado, chicos! ¡Concentración, Beca! ¡A ver, cuál es la que le toca! ¡Esperamos, tenga suerte! ¡Cinco por dos son nueve! ¡No! ¡Son nueve! ¡No, Beca! ¡¿Cómo van a ser cinco por dos nueve?! ¡Pero eres un desastre, Beca! ¡No has estudiado nada! ¡Son diez! ¡Son diez, Beca! ¡No puede ser! ¡He fallado! ¡Seis por tres son dieciocho! ¡Madre mía! ¡Has acertado! ¡Seis por tres son dieciocho! ¡Pero bueno! ¡Cómo has fallado la de antes y has acertado esta, Beca! ¡No lo entiendo! ¡Esto lo has hecho muy bien! ¡He acertado! ¡Me la voy a jugar toda la última! ¡Si a cierto, no lo adoré! ¡Es el piano! ¡Parece que va a pedir curso! ¡Beca! ¡Queda muy poco para acabar el examen! ¡Sólo quedan unos segundos! ¡Tenemos que acertar la última! ¡Ocho por ocho! ¡Son sesenta y cuatro! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Ocho por ocho son sesenta y cuatro! ¡Sí! ¡Beca ha acertado! ¡Beca! ¡Lo has hecho! ¡Has acertado, te has graduado! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡Y eso que no había estudiado el día antes! ¡Eso significa igualmente que eres mala estudiante! ¡Me lo puedo creer! ¡Me lo he probado! ¡Me lo he probado! ¡Y todo lo bueno es esa chuleta que me hice! ¡Oh, no! ¡He sacado la chuleta, chicos! ¡He hecho un poco de tapa! ¡Pero lo he probado! ¡No lo he visto, profesor! ¡Beca, eres una tramposa! ¡Has usado chuleta! ¡Ya decía yo! ¡Porque no habías estudiado nada toda la noche! ¡Y has sacado la chuleta para probar! ¡Ya decía yo! ¡Porque habías fallado! ¡La primera que era muy fácil! ¡Y has acertado las más complicadas! ¡Me lo he probado, chicos! ¡He conseguido un diploma! ¡Soy lo mejor! ¡Y poder jugar a la videoconsola todo el verano! ¡Porque me he portado muy bien! ¡Y he estudiado mucho! ¡De eso nada, Beca! ¡De eso nada! ¡Te han dado diploma! ¡Y felicitaciones por tus logros! ¡Y eso está bien! ¡Pero no lo has hecho bien! ¡Porque has utilizado chuleta! ¡Has utilizado chuleta! ¡Y eso no está bien, Beca! ¡Te vas a pasar todo el verano estudiando igualmente! ¡Y ahora voy a contárselo todo a mi novio, Ginge! ¡Ginge! ¡He aprobado! ¡Tenemos que celebrar una fiesta! ¡Celeraremos mi fiesta de renovación, chicos! ¡Eso es genial! ¡Todos vendremos la fiesta, todos! ¡Está bien, Beca! ¡Te dejaré el verano libre! ¡Pero este secreto va a quedar entre nosotros, chicos! ¡Lo de que Beca usa un chuleta quedará entre nosotros! ¡Le dejaremos que pase el verano y que disfrute con sus amigos también! ¡Seguramente tenga que relajarse un poco, pero el año que viene tendrá que estudiar mucho! ¡Los chicos han venido! ¡Han venido a celebrar mi graduación! ¡Es muy importante para mí! ¡Porque paso el siguiente curso, chicos! ¡Ya voy a cumplir siete lazos! ¡Ya soy muy grande! ¡Voy a ser muy grande! ¡Y voy a tener que estudiar mucho! ¡Lo que sí me alegro, Beca, es que ya se ha probado! ¡Pero por mala suerte todo se ha puesto malo! ¡Y no ha podido ir a tu fiesta de graduación! ¡Le hemos tenido que poner en el vecino de traseo! ¡No había podido venir! ¡No había podido venir! ¡Porque estaba usando! ¡Ya ha venido, ya ha venido! ¡Te está esperando Beca! ¡Vamos a ponerle aquí al pillado para poner un poco a Tom! ¡Y que cante con nosotros, chicos! ¡Como veis, todos se están celebrando la graduación de Beca! ¡Beca se está haciendo mayor! ¡Y ha pasado al curso de los chicos! ¡Todos están en el mismo curso! ¡Pero ahora todo ha tenido una buena idea! ¡Ha decidido que vayamos todos a su piscina! ¡Y los he invitado todos a la piscina para bañarnos todos juntos! ¡Y mientras tanto, celebaremos mi graduación tirando colotes! ¡Guau! ¡Vamos a tirar fuegos artificiales, Beca! ¡Y todo para celebrar tu graduación! ¡Eso está genial! ¡Pero no olvides que tenemos un secreto! ¡Y me has prometido que vas a estudiar todo el verano! ¡Todo el verano te lo pasarás estudiando! ¡Porque tendrás que estudiar todo! ¡Los chicos han comprado petados! ¡Para tirarlos encima de la piscina! ¡Y que podamos celebrar junto con los fuegos artificiales! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encantó! ¡Esto es genial, chicos! ¡Venga, Beca! ¡Vamos todos a la piscina! ¡Hoy es un día de celebración, chicos! ¡Beca ha obtenido su diploma de graduación! ¡Y vamos a celebrarlo todos juntos! ¡Vamos, Beca! ¡Todos a la piscina! ¡Por favor, vamos! ¡Ahí están todos! ¡Ya estamos todos! ¡He aprobado! ¡He aprobado! ¡Me he graduado! ¡He aprobado! ¡He usado chuleta! ¡He usado chuleta! ¡Pero no me ha visto el placer! ¡Beca! ¡Ya está bien! ¡No digas eso! ¡Porque si no los chicos se van a enterar! ¡Los chicos creen que han aprobado normal! ¡Pero yo solo sé! ¡Y lo guardaré en secreto! ¡Y solo con los suscriptores del canal que también guardarán tu secreto! ¡Pero no está bien lo que has hecho, chicos! ¡Eso no lo hagáis! ¡Beca es una mala estudiante! ¡Chicos! ¡Al fin podré tener un verano tranquilo! ¡Pero vosotros no hagáis lo que he hecho yo! ¡Vosotros tenéis que estudiar mucho! ¡Porque es muy difícil de aprobar, chicos! ¡Hay que estudiar mucho! ¡Lo que no se puede ser un chuleta como yo! ¡Que solo me va a volver para este verano! ¡Pero es lo que viene tendrán! ¡Sí! ¡Beca! ¡Vas a tener que estudiar bien todo el verano! ¡Y yo me encargaré de ello para que estudies lo de este año y lo del siguiente! ¡Vas a estudiar los dos y no va a ver con solas! ¡No tendré que estudiar mucho! ¡Tendré que estudiar todo! ¡Lo de este año y lo del anterior! ¡Voy a tener que estudiar mucho! ¡Oh no! ¿Qué ha pasado? ¡Los fuegos artificiales se han estropeado de la piscina! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No fue toda la piscina! ¡Oh no! ¡Se ha estropeado de la piscina! ¡Al final Beca se ha graduado pero todo ha acabado mal! ¡Yo lo sabía! ¡Es el karma por usar chuleta Beca! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo! ¡Nos vemos aquí en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡A Cat Gameplays! ¡Suscríbete! ¡Dejamos un like! ¡Suscríbete! ¡A Cat Gameplays! ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Wow, chicos! ¡Qué emoción! ¡Han y Beca se casan! ¡Han dejado de ahora! ¡Se casan! ¡Se casan! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Beca se va a casar con Han! ¡Me ha dejado plantado! ¡Se ha ido encontrando! ¡Ben! ¡Lo siento mucho! ¡No sabía que Beca te había rechazado! ¡Pero no te preocupes! ¡Seguro encontrarás otra novia pregunna y asquerosa! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Todas las novias que me gustaban me han dejado! ¡Y Shani lo conozco! ¡Y en esta ocasión se va a casar con Han! ¡Me voy a quedar sin novia! ¡Nunca metré novia! ¡Fíjate, Ben! ¡Tanto Han como Beca están cogiendo sus trajes de novio! ¡Los quedan perfectos! ¡Están guapísimos! ¡Va a ser una moda estupenda! ¡Ay, qué emoción! ¡A mí las modas me emocionan muchísimo! ¡Yo cuando me casé con Ángela fue todo genial! ¡Lo pasamos estupendo! ¡Y ahora ya llevamos casi un año juntos! ¡Es muy emocionante! ¡Ben! ¡Ha llegado tu momento! ¡Como cura oficial de esta ceremonia tienes que casar a Beca y a Han! ¡Vamos! ¡Algo como tú sabes, amigo! ¡Muy emocionante! ¡Eso es una carta de amor! ¡Seguramente sea una carta de amor muy bonita! ¡En la que dice que Han y Beca se aman! ¡Dios mío! ¡Esto será un recuerdo para toda la vida! ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! ¡Antes de seguir con este vídeo no olvides suscribirte al canal! ¡Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos! ¡Y déjame un like! ¡Y si no lo haces me voy a enfadar mucho! ¡Hablo ya! ¡Qué bonito! ¡Se me cae el lágrima! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción es este! ¡Chicos! ¡Fijaos bien! ¡Ha llegado un momento muy especial! ¡Tanto Han como Beca están intercambiando objetos! ¡Y no solo eso, sino que se están dando cariño al uno y al otro! ¡Eso es genial! ¡Qué se me ha hecho! ¡Qué se me ha hecho! ¡Qué se me ha hecho! ¡Oh! ¡Estoy muy emocionado! ¡Estoy muy emocionado! ¡Llega el momento! ¡Llega el momento más especial! ¡Es la hora del casamiento! ¡Por el poder que me ha tolgado la patrulla de Darkin Toon! ¡Venos de clara, madir el mujer! ¡Puedes besar a la novia! ¡Ojalá podáis durar más de 10 años! ¡Igual que duraremos yo y Ángela! ¡Seremos la pareja perfecta! ¡Haremos las bodas de oro! ¡Y los celebraremos todos juntos aquí en el canal de Catacampus! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Se me cae el lágrima! ¡Esto es muy bonito! ¡Qué emocionante! ¡Ojalá algún día yo pueda casarme! ¡Hacéis una pareja preciosa, Honey Becca! ¡Esto ha sido muy emocionante! ¡Ha sido una de las mejores bodas que he presenciado! ¡Y para encima ha sido locura! ¡No puedo estar más contento, chicos! ¡Estoy muy feliz! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Y viva la patrulla de Taiki Toon! ¡Viva! ¡Cat! ¡Gato Fulgoso! ¡Tú también me estás invitando a la boda! ¡Ven a felicitar a Beca y a Han! ¡Tom! ¡No me insultes! ¡Claro que voy a felicitar a Honey Becca! ¡Ha sido una boda preciosa! ¡Y además me ha encantado también cómo la ha llevado Ben! ¡Lo ha hecho genial! ¡Ha hecho genial de cura! ¡Ha sido una boda estupenda y preciosa! ¡Estoy muy emocionado! ¡Fíjate acá! ¡Estaban tan nerviosos, Honey! ¡Venga que están hechos sin necesidades encima! ¡Y han tenido que ir al baño! ¡Estaban muy nerviosos! ¡La boda después de muy nerviosos! ¡Es normal! ¡Es normal, Tom! ¡Estaban tan enamorados y tan nerviosos en el altar! ¡Que se han puesto tan nerviosos que han tenido que ir al baño! ¡Pero fíjate ahora! ¡Se están dando un baño! ¡Es un baño de amor! ¡Después de la boda no puede faltar la cita romántica! ¡Honey Becca se han metido en el jacuzzi! ¡Y juntos se están bañando! ¡Ay, ay, ay! ¡Están haciendo sus cosas juntas! ¡Sí, yo me acuerdo también en tu boda, Tom! ¡También os fuisteis a el jacuzzi! ¡Y empezaste a hacer aguadillas a Ángela! ¡Qué malo eras! ¡Le hiciste fatal! ¡Para que Honey Becca se está tocando! ¡No, eso no lo haréis! ¡No, eso no lo haréis! ¡No, eso no lo haréis! ¡No, eso no! ¡No, eso no! ¡No se puede tocar en el jacuzzi! ¡Y además este vídeo no podemos hacerlo de esa manera! ¡Fíjate! ¡Ahora sí llega la fiesta! ¡Llega la hora del baile! ¡Todos juntos a bailar! ¡Todos juntos a celebrar la boda de Honey Becca! ¡Así es! ¡Fíjate! ¡Están cantando juntos! ¡Esto ha significado el amor! ¡Están cantando una canción preciosa! ¡Y claro, se lo están pasando genial! ¡También Becca! ¡Qué bien bailan juntos, chicos! ¡Lo pasamos genial en la boda! ¡Bailamos, bailamos y bailamos! ¡Y Honey y Becca se hacían tan enamorados como siempre! ¡Juntos iban a pasar toda la vida juntos! ¡Fíjate, Tom! ¡Ahí están tocando el piano! ¡Tanto Honey como Becca son buenos pianistas! ¡Y están compartiendo juntos su afición! ¡Como veis, Becca y Hannah también compartieron su afición por el piano! ¡Juntos tocaron una canción hermosa! ¡Pues eso te estoy diciendo, Tom! ¡Que lo están haciendo genial si es que no me escuchas! ¡Lo están haciendo estupendo! ¡Y además es que lo del piano es muy bonito! ¡Porque lo tocan muy bien! ¡Son los mejores pianistas de la casa! ¡Es bien bonito! ¡Es todo tan sutil! ¡Es una boda tan bella! ¡Ay, qué miliaterno! ¡La mía no fue tan bonita! ¡Y ya te lo dije yo, que no había sido tan preciosa! ¡Y ahora fíjate! ¡Beca está haciendo un retrato para Hank! ¡Quiere inmortalizar el momento de su boda! ¡Y van a poner un cuadro y lo van a poner en la casa de Maitaki y tu frase en grande! ¡Qué emoción! ¡Fijaos! ¡Beca está haciendo un retrato de Hank! ¡Le está pintando para inmortalizar el momento! ¡Un momento lúdico! ¡La boda de Harry y Becca! ¡Así es! ¿Y tú crees que Becca dibuja bien? ¡Acuérdate cómo dibujó, que dibujaba fatal! ¡Así que yo no sé lo que saldrá de ahí, chicos! ¡Puede salir cualquier cosa! ¡Este cuadro quedará para siempre en la casa de Maitaki y tu frase! ¡Se lo recuerdo bonito! ¡Impresionante! Bueno, lo colgaremos solo si es bonito! ¡Porque Becca puede pintar cualquier cosa! ¡Acuérdate cómo dibujó a Hank! ¡Pero lo colgamos a ver cómo Becca pinta Hank! ¡Sí, lo está haciendo! ¡Y está quedando bastante bien, parece! ¡Al menos Hank está bastante contento con el retrato que está haciendo Becca! ¡Ay, qué ha pasado! ¡No! ¡Le ha caído el cuadro encima! ¡Cuidado, Becca! ¡Qué bonito que hay, qué bonito! ¡Me estoy emocionando con esta boda tan linda! ¡Nunca pensé que tendrían una boda tan preciosa! ¡Ojalá les vaya bien toda la vida juntos! Tom, ¿te acuerdas cuando tú también te fuiste a columpiarte con Ángela? ¡Fue muy romántico! ¡Y todos estábamos muy emocionados! ¡Los chicos también del canal canciente y estaban muy emocionados! ¡Y la cita de Javi década ha continuado y juntos se fueron al columpio! ¡Están completamente enamorados! ¡Párate estos totalitos! ¡Sí, es una cita de amor! ¡Ahí están chicos! ¡Como si fueran dos enamorados! ¡Se están columpiando el uno con el otro! ¡Y se lo pasan genial! ¡La verdad es que está estupendo! ¡Y ahora ha llegado la hora del baile chicos! ¡Están bailando juntos! ¡Ha llegado la hora de los invitados! ¡Juntos nos han invitado a un concurso de juegos! ¡En el que jugaremos todos juntos! ¡Saltaremos! ¡Finqueremos! ¡Lo pasaremos genial en la boda chicos! ¡Vamos! ¡Menos mal! ¡Ha llegado la hora del baile! ¡Pero es un baile de saltos! ¡Fijaos! ¡Tenemos que saltar chicos! ¡Estamos en la fiesta de la boda chicos! ¡Y el momento de pasarlo bien! ¡Disfrutaremos jugando a juegos de saltos! ¡Es una boda muy peculiar! ¡En vez de haber el baile de los invitados! ¡Hay los saltos! ¡Tenemos que tener cuidado con la mano! ¡Veremos quién gana! ¡Vamos para tuya! ¡Vamos para tuya! ¡Parece que va a ganar Angela! ¡Es la mejor! ¡Mi novia es la mejor! ¡Se lo merece! ¿Sabes una cosa Tom? ¡El que gane esta ronda significará que se vuelva a casar! ¡Así que lo más seguro es que te vuelvas a casar con Angela! ¡Qué bueno! ¡Se ha llevado Angela! ¡Se ha llevado la victoria de la boda de Candy Beca! ¡Es la mejor! ¡Por eso la quiero tanto! Y ahí estaban todos hablando los invitados de la boda ¡Festejando que la boda había salido todo bien! ¡Y le estaban dando las gracias por la invitación y que lo pasé! ¡Es la leyenda que si ganas el juego de la boca te vuelves a casar! ¡No puede ser! ¡Angela se va a volver a casar conmigo! ¡Sí! ¡Se va a volver a casar contigo Tom! ¡Y también podéis hacer cuando cumpleaños 50 años haréis las bodas de oro! ¡Eso será genial! ¡Fijaos! ¡Hanny y Beca ya se van a la cama! ¡Ahora les dejamos solos! ¡Y para terminar la boda! ¡Hanny y Beca se fueron a dormir juntos! ¡Y para que nadie se estén haciendo guarrerías! ¡Aaah! ¡Se han querido guarrerías! ¡No! ¡Eso no! ¡No podemos hacer eso! ¡No podemos hacer eso! ¡Si no tendremos que censurar el vídeo! ¡Pero si puede ser que hay que ir a cochinadas! ¡Lo estoy esperando! ¡No! ¡Se quiere hacer algo! ¡Se quiere hacer cochinadas! ¡Vamos a dejar aquí el vídeo chicos! ¡No podemos censurar esto! ¡Espero que os haya gustado la boda de Hanny y Beca! ¡Y nos vemos aquí! ¡En Card Game Play! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete Suscríbete a Card Game Play Suscríbete a Jambulay Suscríbete a Card Game Play ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡El verano ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Y la fiesta comenzó! ¡Comenzó! ¡Comenzó! ¡El verano ya está aquí! ¡Para hacerte feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maloso soy! ¡Voy a abuinar el verano de los chicos! ¡He puesto pintura de color en la piscina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué broma más malda! ¡Ton! ¡¿Qué has hecho?! ¡Otra vez has puesto pintura de color en la piscina! ¡Esa piscina está gris! ¡Los chicos están en peligro! ¡Debemos de sacar a los chicos de ahí, por favor! ¡Ton! ¡Quita esa pintura ya! ¡Ah! ¡Mira la piscina acá! ¡Qué broma! ¡Les he estropeado todo el verano! ¡Ahora no se puede bañar en la piscina! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora solo me podré bañar yo en la bañera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy muy enfadado contigo! ¡Y seguro que los chicos también están muy enfadados contigo! ¡Se van a enfadar muchísimo! ¡No te van a perdonar esta! ¡Les has arruinado el verano! ¡La fiesta de verano de beca! ¡Tú nos ha ido atrás! ¡Lo siento chicos! ¡Yo no soy tan malo! ¡Esto lo he hecho solo para poder hacer yo solo el álbum del sol que ha salido nuevo! ¡Y de esta manera poder completarlo yo solo! ¡Tom! ¡Eso está muy mal! ¡Te estás comportando muy mal Tom! ¡Querías ser avaricioso y querías completar tú solo el álbum! ¡Este nuevo álbum que hay! ¡Y ahora los chicos están malos! ¡Esto sí que me da pena! ¡Aún así los chicos se han puesto malos! ¡Se han puesto muy malos! ¡Ay! ¡Y vale la pena! ¡Quizá me he pasado un poco con ellos con esta broma tan malada! ¡No! ¡Tenemos que curar a los chicos! ¡Se han puesto muy malos con la pintura de Tom! ¡Les ha sentado muy mal! ¡Ey! ¡Espera! ¡Antes de seguir con este vídeo no olvides suscribirte al canal! ¡Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos! ¡Y déjame un like! ¡Y si no lo haces me voy a enfadar mucho! ¡Hablo ya! ¡Incluso Beca se lo ha tragado por la nariz! ¡Pobre Beca! ¡Se ha tragado toda la pintura por la nariz la pobre! ¡Y está muy mala! ¡Está muy mala! ¡Aún a los chicos se han enfadado conmigo! ¡Y estoy muy triste! ¡Están muy enfadados conmigo porque le eché pintura a la piscina! ¡Y la piscina está estropeada! ¡He abruinado el verano! ¡Lo he hecho mal! ¡Tom! ¡Que sepas que estás castigado! ¡Te voy a poner un castigo tremendo! ¡Mañana vas a tener que limpiar toda la casa de MyTakingDefense! ¡Estamos alto ya de tus bromas! ¡Has puesto malo a todos los chicos de la casa! ¡Y ahora los voy a tener que llevar al médico uno por uno! ¡Hé abruinado el verano! ¡Y yo solo quería gastar una bomba maldada! ¡Pero me ha salido todo mal y los chicos se han enfadado mucho conmigo! ¡Y ahora no van a querer jugar conmigo en verano! ¡Me lo merezco! ¡Estoy muy triste! ¡Me da mucha pena por los chicos! ¡Becca estaba cantando en principio en verano! ¡Y lo estaba pasando genial chicos! ¡Era un día feliz de verano! ¡Pero tuvo que venir el gato maloso de Tom! ¡Lo has tropeado todo! ¡Has tropeado el día de verano! ¡Y ahora todos los chicos van a tener que ir al médico! ¡Pobres! ¡Yo no quería hacer el daño! ¡Simplemente quería pintar otro color a la piscina! ¡Pero les ha sentado muy mal! ¡Les ha sentado muy mal la piscina! ¡Y ahora! ¡Pero cómo no les va a sentar mal Tom! ¡Si has puesto pintura a la piscina! ¡La piscina que estaba totalmente blanquita! ¡Tenía un olor! ¡Y además el color era guapísimo chicos! ¡Lo has tropeado completamente! ¡Y esto es terrible chicos! ¡Porque para encima de que están muy enfadados conmigo se encuentran muy mal! ¡Y hoy no van a poder jugar conmigo en el primer día de verano! ¡Y esto es muy triste! ¡Porque yo quería jugar con ellos y solo querían a todos una mamá! ¡Pero cómo van a querer jugar contigo Tom! ¡Ahora están realmente enfadados contigo! ¡Aún así estás teniendo suerte que los estoy llevando al médico y los estoy curando! ¡Pero los chicos están muy enfadados contigo! ¡No quieren ni verte Tom! ¡No quieren ni verte! ¡Chau por favor! ¡Quiero pediros disculpas a todos los chicos! ¡Por favor! ¡Disculpadme! ¡Ha sido solo una bomba de verano! ¡Yo no quería tropear el verano! ¡Estoy seguro que voy a revear esto! ¡Y voy a preparar una fiesta! ¡Tom! ¡Vas a tener que hacer muchas fiestas para revelar lo que has hecho! ¡Has tropeado el primer día de verano! ¡Uno de los días más importantes! ¡Los chicos estaban felices este día verano el verano! ¡Y has venido tú a tropearlo! ¡Y voy a cantar! ¡Y cantaré junto conmigo porque estaba muy feliz chicos! ¡Y estaba cantando la canción del verano y eso me ha tropeado mucho! ¡Porque me ha puesto muy triste! ¡Porque ahora me siento muy mal! ¡Sí claro! ¡A buenas horas te sientes mal! ¡Ahora los chicos se quieren ir a la cama! ¡Y Tom se ha quedado limpiando! ¡Quieren ver todo lo que ha hecho mal! ¡Pero los chicos no quieren hablar con Tom! ¡No le quieren ni ver! ¡Y se quieren ir a la cama! ¡Y ahora los chicos no quieren estar conmigo! ¡Ya no me quieren ni hablar! ¡Están escapando de mi lado! ¡Y se quieren ir a dormir ellos juntos! ¡No quieren que yo vaya a dormir con ellos! ¡Pero es normal Tom! ¡Te has portado tan mal que los chicos no quieren ni verte! ¡Todos los chicos se van a ir a la cama! ¡No quieren jugar más! ¡Has estropeado el día de verano chicos! ¡Todo lo que tenía que ser un día feliz, Tom lo ha estropeado! ¡Incluso ve que se está lavando para irse a la cama! ¡Les he pedido disculpas pero no me perdonan! ¡No me han perdonado de momento! ¡Y ya no sé qué hacer chicos! ¡Ya no sé qué hacer porque les he pedido disculpas de todas las maneras! ¡Incluso he limpiado la piscina! ¡Tom! ¡Vas a tener que arreglarlo de otra manera! ¡Vas a tener que comprar alguna cosa o un regalo chicos! ¡Para que los chicos te perdonen! ¡Yo sinceramente lo veo mal porque los veo muy cabreados contigo! ¡Están muy enfadados! ¡Tengo una idea chicos! ¡Voy a pagar dinero para comprar globos para el álbum nuevo del sol! ¡Y de esta manera se los enseñaré luego a los chicos para que tengamos nuevos trajes y objetos en la casa! ¡Igual me perdonen! ¡Mira Tom! ¡Eso me parece una buena idea! ¡Si conseguimos completar parte del álbum nuevo! ¡De esta manera obtendremos trajes nuevos para el verano! ¡Y los chicos podrán disfrutar del verano mejor! ¡Vamos a ver si nos toca algo si tenemos algo de suerte! ¡Pero tú lo vas a pagar eh! ¡Tú lo vas a pagar Tom! ¡Es que me siento muy mal! ¡Necesito hacer algo para que los chicos me perdonen! ¡Y lo que voy a hacer es completar el álbum! ¡Si completo algunos objetos chicos! ¡Les daré una sorpresa y les daré unos regalos mañana! ¡Eso es Tom! ¡Vamos a intentar completar el álbum! ¡Bien! ¡Tenemos un cromo aquí! ¡Otro aquí chicos con la foto de Tom! ¡Y este lo hemos completado! ¡Bien! ¡Hemos completado ya media página! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Son brochetas de carne! ¡Mira! ¡Mira! ¡He sacado unas brochetas de carne! ¡Esto seguro que le encanta a los chicos! ¡Mañana las voy a preparar bien asaditas para comer que se las coman todas! ¡Y esto se les va a encantar! ¡Porque la comida es lo que más les gusta! ¡Mira eso está muy bien Tom! ¡Que prepares la cena! ¡Y está muy bien que les invites a los chicos! ¡Porque se lo merecen! ¡Les has estupeado el día y se han ido muy tristes a la cama! ¡Ya está bien de que te portes mal! ¡Tienes que portarte bien! ¡Y la verdad es que me fui muy triste para la cama! ¡Quiero pediros disculpas por esta bomba! ¡Y estoy seguro que no volveré a cuidar el verano! ¡Os pido disculpas a todos! ¡Está bien Tom! ¡Pero estás castigado! ¡Que quede claro que quedarás castigado! Espero que os haya gustado este nuevo capítulo de la casa de Maita y tu friends Y nos vemos aquí en Cat Gameplays ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete, dejame un like Suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! Tom Tom ¡Ángela ¡Bekka! ¡Bing! ¡Ginger! ¡Han! ¡Oh, no! ¡Han se ha hecho daño! ¡Ya no podrá estar en la fiesta de mis papés! ¡Tiene que curarse! ¡Oh, y también Ángela se ha hecho daño! ¡Qué mal! ¡Tenemos que curar a Hank y a Ángela! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Han que está curándose así, sí! ¡Y ahora vamos a curar a la gatita Ángela! ¡Tranquila Ángela, te curaremos! ¡Oh, no! ¡Han se está haciendo pis! ¡Oh, no! ¡Han se está haciendo pis! ¡Es hora de fiesta! ¡Que empiece la fiesta de mod! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Todos arriba! ¡Áranle caña a esto! ¡Vamos! ¡Con fuerza! Vamos Betta, toca esa guitarra lo más fuerte que puedas, así se hace. ¡Vamos! 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 ¡Que bien te mueves Ángela! ¡Eres fantástica! ¡Wow! ¡Que a la vez hay ojos mejores! ¡Somos los mejores! ¡Fiesta es fantástica! ¡Me lo estoy pasando genial! ¡Toja! ¡Toja! ¡Y ahora es momento de jugar con la linterna! ¡Vamos a comer unas canciones fantásticas! ¡Sí! ¡Así se hace Tom! ¡Sin así! ¡Qué bien suena esto! ¡Fantástico! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Soy el rey de la canción! ¡Una estrella mundial! ¡Así se hace! ¡Que viva la música! ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Sigamos así! ¡Ya queda poco! ¡Vamos! ¡Siguiente canción! ¡Soy el mejor! ¡No fallo una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fantástico de nuevo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Que el ritmo no vale! ¡Alejó! ¡Vamos! ¡A por la noche! ¡Vamos! ¡A baile a todos! ¡Esto se me da genial! ¡Soy el mejor! ¡Sí! ¡Ganaré todos los minijuegos de MyTakingToon 2! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bailaré a bailar con el unicornio! ¡Ganaré todos los minijuegos de MyTakingToon 2! ¡Sí! ¡Esto ha estado buenísimo! ¡Así se hace! ¡Wow! ¡Eres un crack! ¡Qué bueno eres! ¡Esto es tremendo! ¡Lo voy a conseguir! ¡Wow! ¡Nunca había visto a alguien tan fantástico! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres! ¡Vamos! ¡Ya no queda nada! ¡Lo vas a conseguir! ¡Ya no queda nada! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ya estoy cansadísimo! ¡Ahora es hora de que durmamos todos! ¡Nos vamos a la cama a descansar! ¡Y mañana será otro día! ¡Ganaré! ¡Oh! ¡Что de nuevo! ¡Somos gigantes! ¡Me encantan los patitos gigantes! ¡Son guapísimos! ¡Chicos! ¡Hoy voy a enseñaros la nueva actualización de MyTai Kintun 2 de verano! ¡Ya estamos en verano! ¡Pero qué asco! ¡Tengo que bañarme! ¡Y los gatos como yo odiamos bañarme! ¡No quiero bañarme! ¡No quiero bañarme! ¡Qué asco! ¡Odio bañarme! ¡Siempre odiaré! ¡Soy un gato que no quiere bañarse! ¡Ja, ja, ja! ¡Me he tirado un pedo! ¡Squeak! ¡Es hora de ir a la playa! ¡Tengo un juego preparado para ti que te va a divertir mucho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te voy a tirar con un tirachinas! ¡Y te voy a tirar al agua! ¡Te voy a molestar mucho! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Squeak! ¡He ganado! ¡Te he tirado cinco veces al agua! ¡Ha sido un día de playa genial! ¡Hemos ido a la playa y lo hemos pasado estupendo! ¡Squeak se ha bañado mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Le he tirado al agua! ¡Me he portado muy mal con él! ¡Es una de dos mil chicos! ¡Ya, ja! ¡Eee! ¡No! ¡Maa... ¡Maa! ¡La... ¡Maa! 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 ¡Mmm! Gracias. 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 Gracias.